¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Hello, hello, hello ¿Cómo dicen que les va? ¿Cómo vamos? Ahí estamos. Bueno, acá lo tenemos al señor Al pana del channel Al señor Luis y Mastían Vázquez Señor, ¿cómo andas? Cuente, cuente Uh, pero, 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 que no te escucho Espera, 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 espera Que arreglo rápido De paso para decirte que hoy estás Se te ve muy bien Ahí, ahora, ahora sí Ahora sí, señor, ahí, ahí Hola equipo ¿Cómo están todos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Perfecto, como tiene que ser Bien, bueno Qué lindo lo que vamos a ver hoy, man Qué lindo A ver, una cosita por las dudas Gente Para comentarles un cachetín Lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a estar viendo un framework Súper, súper interesante Más para las personas que recién empiezan Sí Es un framework de React Ahí está, que no me ha puesto las luces Che, qué feo Bueno, es un framework de React Que está súper, súper chulo Está muy bueno para hacer cosas estáticas Sí Eh, para la gente que recién empieza Ideal En el día de hoy vamos a estar viendo un poquitito de todo Hicimos una trampa Eso sí Porque habíamos dicho que lo íbamos a aprender de cero Ahí en el momento Pero Consideramos que era mejor ver un cachito Por lo menos antes Entonces Claro Esa El señor Luis Se ha pasado Hizo diseños Hizo todo Un lujo como siempre Así que A ver Nos hicimos ahí una pruebita Sí Un ejercicio ahí de prueba chiquitito Que está lindo La verdad que está lindo Y es que vamos a estar usando de guía ¿Sí? Prácticamente esta aplicación No la tenemos en cualquier lado La tenemos Eh Ya subida en GitHub Por si la quieren ver luego ¿Sí? Así que bueno Eh Comentarles un poquitito antes Ahí están viendo mi pantalla Acá están viendo así Una cosita rápida de la aplicación Eh Cualquier cosita No, estoy en la pantalla A ver Espere Que tarda un poquito Ahí está Está viendo el editor ¿Cómo que? Mira Ahí, ahí, ahí ¿No se ve el código ahí? Ahora sí Ahí está Entonces Para darles Más o menos Una idea de lo que estamos haciendo Porque esto es una Una herramienta muy interesante Que de paso se las recomiendo Todos aquellos que usan Visual Studio Code ¿Sí? Pueden bajarse esta extensión Que es una extensión muy linda La llama Live Share ¿Ok? Que es de Microsoft Que prácticamente Pueden hacer una sala Donde pueden invitar A quienes ustedes quieran Lo único que les va a pedir Por ahí es Una Eh ¿Cómo es? Un login Que puede ser con GitHub O con su cuenta de Microsoft Y lo que esto va a permitir Es Luis Por favor ¿Podrías escribir algo? Ahí está ¿Ven? Podemos hacer Per Programming Entonces Esto está súper linda Uno puede agarrar Puede escribir lo que quiera Es más Yo ahora en este momento Lo estoy siguiendo A ver Vamos a probar algo Porque es la primera vez Que lo veo esto también Andate a otra pantalla A ver A cualquiera No importa Ok Estoy en Characters Nice Perfecto Nos fuimos a Characters Hermoso Y como verán Él puede escribir Lo bueno Que tiene este editor También Perdón Este plugin Es que Tiene Desde que Se puede hacer Un chat ¿Sí? No solamente escribir Tiene una sección De chat Aquí abajo Que está súper interesante Bien Acá lo ven Y creo que también Hay otra extensión Que se puede instalar Para hacer chat De voz Así que ojo Se puede hacer de todo Está súper bueno A ver Entonces Vamos a comentar Un poquitito Voy a volver a compartir Aquí el browser Bien Prácticamente Van a haber cosas De React puro Ok Estamos Haciendo Un poquitito De todo A ver Primero de todo Hello mom ¿Cómo andamos? Gracias mami Por el saludo Dieguito querido Perfecto No te preocupes Que esto Va a estar en YouTube En muy buena calidad Hoy estamos streameando Con la cualidad Pero al mango Como tiene que ser Bien Entonces tenemos Claro Ahí Ahí A ver Vos tranqui Luis Porque esto Es así Twitch Cuando vos streameas Tarda un ratito ¿Sí? Tarda un rato Importante Es una lástima Que no te puedo Compartir pantalla Déjeme que le explique A la gente Que es lo que pasa Si yo pongo Compartir pantalla Y saco el foco Agárrense Saco el foco Del browser Automáticamente A Luis Me lo cancela ¿Sí? Se pone en gris Es como que no me estuviese Compartiendo el video Es una lástima Porque a mi me gustaría Compartir la pantalla También para que Vea en tiempo real Lo que estábamos viendo Pero bueno Claro Yo creo que eso No sería un problema Tan fuerte Ahora Sí Ahora no porque Lo vamos a estar viendo A código Duro y parejo Pero bueno Como decía un compañero Que yo tenía Lo importante Es el código Eso mismo Miste Cualquier cosita Si a Luis No me lo escuchan bien Si el sonido De la música Está muy fuerte O algo Me lo dicen Que lo cambio En un segundo Es más Ahí vamos Un poquito más Ahí vamos Bueno Primera recomendación Es que les voy a hacer Para aquella gente Que utilice Chrome No utilice Chrome La verdad Que a mi me está Trabando máquina Desde hace rato Ahora Luis También se ha pasado A este browser Que les voy a mostrar Es un browser Super interesante Que se llama Vivaldi Lo pueden encontrar En la siguiente página Vivaldi.com No tienen que hacer mucho Ahí lo tenemos Lo bueno que tiene Vivaldi Que aparte de ser Un browser muy rápido Y la verdad Que muy performante No consume mucha Memoria Y demás Es lo siguiente Primero de todo Tiene protección Contra trackers Tiene un adblocker Integrado Tiene sincronización Entre dispositivos Lo cual es Súper súper útil Y además De que tiene Sincronización Entre dispositivos Tiene Encriptación Para esa sincronización Ojo 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 Después Otra de las cosas Que también es súper interesante Es lo siguiente No sé si se ven acá Que tenemos Un solo tab Pero tenemos Tres páginas Metidas adentro Esto se puede guardar Como una sesión Cosa que el día de mañana Se puede reutilizar Y además de eso Miren esto Uno, dos, tres Tenemos tiles Podemos poner Una página Al lado de la otra Y desde aquí abajo Podemos controlar Cómo lo queremos ver Una arriba de la otra En vez de una al costado A la otra En cuadrícula O pantalla completa Cada una A su vez Otra de las cosas Súper interesantes Que tiene Es la capacidad De sacar fotos Aquí mismo De la página entera De una selección Etcétera Podemos controlar ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo, cómo, cómo? Sin tener que usar Extensiones Exacto Sin ningún Tipo De extensión Por las dudas Soporta Todo tipo De extensiones A nivel De Por ejemplo Chrome Está basado en Chromium Así que ahí tenemos Un plus Y después Otra de las cositas Que me gustaría decirles Es Miren la cantidad De cosas Que se pueden Llegar a hacer ¿Sí? Desde Cambio de fonts Hasta No sé Por ejemplo En esta parte de acá Que es una parte Que más me gusta Es la posibilidad De no cargar imágenes Por lo cual Si realmente Lo que nos importa Aquí Es texto Todo lo que tenga Que ver con imágenes La saca Entonces lo podemos Tener aquí Como modo de lectura Sí Incluso Una de las ventajas Que tiene Es que podemos importar Toda la data Que tenemos En Google Chrome O sea Es una ventaja Súper grande Todos tus marcadores Tus contraseñas Exacto Todo Así que Incluso también Incluso el tema también Del uso de memoria Ahora mismo acabo de probar Y creo que consume Incluso la mitad Realmente De la memoria De mi máquina Exacto Para aquellas personas Que dicen que RAM Consume RAM a lo loco Es verdad Así que Vivaldi es una muy buena herramienta Para contrarrestar eso Y además de eso Quiero mostrarles Solamente hace un vistazo La pantalla de configuración De Vivaldi Que no sé si pueden llegar a apreciar Tiene configuraciones De Todo Es más Se los voy a mostrar A muy grosso modo Tiene una configuración Aquí abajo Que es la de Mostrar todo en pantalla Y acá están Todas Las configuraciones Que se pueden hacer En el browser Es ultra customizable Desde el más pequeño Hasta La más gran feature Si Miren Sigo Sigo Tiene atajos de teclado Tiene una parte muy Muy loca Que es Atajos de mouse Ojo con eso Se pueden hacer atajos Del browser Con el mouse Tenemos Bueno Aparte de La parte de Search engines Que se puede hacer De dos tipos Modo privado Y lo que sería El modo público Por ejemplo En este caso Obviamente Yo tengo Google Para lo que es Modo default Y para parte privada DuckTuckGo Que es Muy linda Para la parte De tracking Y cosas por el estilo No sé Es increíble Es increíble Vamos a poner esto Que es la parte de tracking Todo esto que estoy haciendo Lo mejor Se guarda mi cuenta Si Se guarda mi cuenta Y se puede sincronizar Entre dispositivos Y bueno Acá termina Miren Todo Todo Es increíble La cantidad de cosas que tiene Y Por ejemplo Si quieren ver algo diferente A la hora de un browser Si van a la parte De configuraciones de tabs Las tabs se pueden poner Arriba A la izquierda A la derecha Abajo No sé De todo gente La verdad Súper recomendado Bien Sigamos Entonces Lo que vamos a ver hoy Es Gats Gatsby Yeah ¿Te gustaría dar más o menos Un review chiquitito Luis de lo que es Gatsby? Claro Claro ¿Qué pensás de Gatsby? No se escucha No se escucha Ahí Ahí Con Gatsby Por ejemplo ¿Qué ventaja Verías a una persona Que recién empieza De usar Gatsby En contra de ir a React? Así De Puro y parejo Ahí Bueno La mayor parte del tiempo Que las personas Que comienzan a programar Que empiezan con Un poco de HTML CSS Y un poquitito Y un poquitito de Javascript Con el tema de Gatsby Es como Que se va a sentir familiarizado Realmente No entra directamente Como en materia Con respecto a todo Lo que tiene que ver Con React Incluso Que el tema Del uso de la lógica Es un poquito Disminuido Porque realmente Gatsby trata Como de Simplificarnos la vida Con una serie De plugins Que son Sumamente interesantes Sí Hay muchos plugins Interesantes Que nos resolverán La vida Al momento de crear Un static site Genial Ahí estoy mostrando Los plugins Mientras ¿Cómo? No digo Que estoy haciendo Un pantallazo De los plugins Mientras lo explicás Así la gente Más o menos Ve la cantidad De plugins Que tiene Una cosita Sí me gustaría Agregar De los plugins Es que Una de las cosas Que dicen ellos Es lo siguiente Si ustedes ven Que hay un plugin Que les gusta Úsenlo Si ven que hay algo Que falta Háganlo Y lo pueden subir acá ¿Sí? Esa es la otra parte Interesante Al ser open source Ellos están abiertos A cualquier cosa Nueva Exactamente Es más Gente 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 Cada uno De estos plugins Como verán Tienen tanto Plugins oficiales Como plugins Que no son oficiales Y más o menos Me gustaría Explicarles Lo siguiente ¿Qué quiere decir Esto de página estática Que estamos hablando Hace rato ¿Sí? Esperen Voy a hacer una sola cosita Por las dudas Bien Ya está Ya está No digo nada Listo ¿Qué me gustaría decirles? Ok Hay dos tipos De páginas ¿Sí? Tenemos Las páginas Que son estáticas Y las páginas Que son dinámicas Para hacer una concepción Rapidita De que es Una y la otra Es lo siguiente Una página estática Es aquella que No requiere mucho Del servidor ¿Sí? Vamos Traemos información Pum La mostramos en pantalla Listo La interacción del usuario Para con la página No es tanta ¿Ok? Ahora Digamos que tenemos Una aplicación Como por ejemplo Siempre me gusta tirarla Porque es La verdad Muy buen ejemplo Facebook Es una página Que es ultra dinámica Yo pongo un post Otra persona En tiempo real Lo recibe Lo ve Te manda un mensaje Lo recibe Lo ve ¿Bien? Ese tipo de cosas Son páginas dinámicas ¿Qué diferencia va a haber? Que la interacción Es totalmente En tiempo real En este caso ¿Sí? Yo publico algo Como les digo La otra persona Lo recibe Y lo ve Entonces Gatsby Sí puede trabajar con eso Pero no es Lo mejorcito ¿Ok? Por ejemplo Vamos a buscar Así rapidito Una landing page Una demo ¿Sí? A ver Por ejemplo Vamos a buscar acá en Pinterest Así para dar una Una idea No Es más A ver Vamos a mostrar algo Audi Si a alguien le gustan Los autos de Audi Bueno Vamos a entrar a Página de Audi España Esto es una página Una página estática Sí A mí también Entonces Esto es una página estática Es contenido Que viene de un lugar Y lo mostramos ¿Sí? Nada más ¿Qué va a hacer el usuario? Ver cosas Veo Acá Investigo Perfecto Ahora ¿Yo subo un auto? No No Generalmente ¿Qué va a pasar? Es que el usuario Puede llegar a requerir Información Pero el usuario Por ahí no la va a subir En otro caso No sé si alguna vez Les pasó Que van a cualquiera De estas páginas Y tienen una página Perdón Una parte Que es la de Contáctanos Donde tú te puedes Contactar Con un lugar Donde vendan el vehículo Que tú quieres Y te hacen un test ride Y demás Pero son páginas Que son a nivel funcional Muy chiquititas ¿Sí? Entonces Todo esto que ustedes Están viendo No es que vino alguien En el HTML Escribió esto que está acá Y ustedes los están viendo ¿Eh? No, no, no Esto se hace generalmente Con una herramienta Que es un CMS ¿Sí? Que es un Content Manager ¿Qué es un Content Manager? Bueno Toda esta información Que ustedes están viendo aquí Toda Desde el título El subtítulo Las diferentes partes ¿Sí? Los botones y demás Todo eso viene De una aplicación online Que se encarga de Transmitir Esta información Por ejemplo Desde el lado del frontend Para mí esto puede ser Una variable Ahora el valor Que tenga esa variable Va a estar guardada En ese Content Manager Service ¿Sí? Esa es la principal Idea de todo Gatsby es Fantástico Para este tipo De páginas Ideal No, y claro Que tiene incluso Tiene incluso Una serie de cantidad De plugins Para SMS Ya sea Incluso para QuantumSoul Netlify WordPress Drupal Sanitify Dates SMS Y así Tiene muchísimo O sea O sea En el tema De la migración Tiene un plus Realmente Sí Exactamente Exactamente Ahora Otra de las cositas Que me gustaría Sí Dime Dime Coco No Sí Que digo Que también Tiene incluso Ventajas Con todo Lo de temas De Para crear Analítica Para e-commerce Sistemas de pago O sea Hay muchísimos Plugins Como Incluso Este Stripe Tiene Tiene funcionalidades Para ello Exactamente Ahora Una de las Otras cosas Que me gustaría Decirles Es lo siguiente Que nosotros Si por ejemplo Vamos a la parte De documentación Primero que es increíble Sí Pueden hacer esta Que la de El tutorial Ok El tutorial Les va a decir Desde cómo configurar Gatsby Sí Para empezar Que es lo que vamos a hacer ahora Vamos a seguirlo un poquitito Y Va a ir Por cada Una De las partes necesarias Para poder utilizar Gatsby Y crear tu aplicación ¿Sí? Todo Ustedes terminan de hacer esto Y van a poder Hacer su aplicación Muy fácilmente Es más Cuando ustedes les dicen La parte de configuración Que nosotros Eso sí No lo vamos a hacer Les va a permitir Instalar Una Aquí A ver dónde era No Un poquito más abajo Acá Esta es la parte de Gatsby Ven Gatsby Cuando Empezamos a utilizar El El Gatsby ¿Sí? El Gatsby CLI Que prácticamente es La Common Line Interface De Gatsby Para hacer una nueva aplicación Miren que aquí Pone una URL Esta URL Que ustedes están viendo Es un proyecto Base De Gatsby De ejemplo Entonces Ustedes pueden decir Creo Con Gatsby Un nuevo proyecto Que se va a llamar Hello World Y que va a tener Como base Este proyecto ¿Sí? Entonces Está súper súper Interesting Para aquellas personas Que quieren ver algo Y no empezar De cero cero ¿Sí? Nosotros no lo vamos a hacer Porque la idea es hacerlo Súper Por nuestra parte De a poquitito Bien ¿Cómo lo ven? ¿Empezamos, Luis? Claro, claro Podemos empezar incluso Dale Perfecto Entonces Vamos a empezar Con las primeras partes ¿Sí? Recomendación En este caso Y ahora Vamos a ver Qué pasa No sé Si el live sharing Se va a arruinar Un poquitito O no Pero vamos a hacer Un A ver A ver Sí Vamos a hacer Un open folder Aquí mismo Vamos a llamarlo Gatsby Live Coding Ahí va A ver Ah, perdón Lo tengo que crear Lo tengo que crear Ahí Gatsby Live Coding Ahí va Y seleccionamos Esa folder No No quiero tocar nada Perfecto Ahí lo tenemos Como verán Está totalmente Vacío ¿Qué vamos a hacer? View Vamos a ir a la terminal Y ahora Luis ¿Te sigo compartiendo? No No A ver Ya lo invité De paso Miren gente Compartir Leer Escribir Perfecto Ahí Iniciamos la sesión Así de fácil Sí Y ahora Al señor Como yo ya lo hice Una vez con esto Vamos a ponerlo Invitar Ahí ven Ahí ya ven Que se está uniendo Gatsby Live Program Eso señor Ahí Ahí Perfecto Listo Ahí lo tenemos Si yo lo cliqueo Creo que No tengo La terminal A ver A ver A ver One second Ok Pero la podes ver Por lo menos Ahí la dice Ahí la dice Abrir Escribir ¿Verdad? Eso Perfecto Bien Ahí lo tenemos Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Aquí mismo Primero de todo Vamos a seguir la guía Hay unas partes Que yo ya las hice Vamos a ir A la parte de Quick Start Si quieren Ok Bueno Primero de todo A ver Tenemos que instalar Gatsby Si A ver No Esperen Mejor Mejor Me vamos a seguir el tutorial Que lo explica mejor El inicio Bien Primero de todo Esto por las dudas Gente Si quieren Mac Lo hacen Con esta parte Si Hay que instalar Algunas cositas Para que Para instalar Node Y demás Nosotros vamos a hacer Con Windows Si Primero de todo Instalar Node.js Que prácticamente Venir acá Siempre Vayan Al LTS Que es generalmente La versión más estable Si Luego Vamos a ir A la siguiente parte Que es A ver Aquí Instalar Git Que esto es prácticamente Gitcap Si Para poder manejar Las cosas En la terminal Y demás Nosotros Por ahí Lo vamos a estar subiendo Mediante Visual Studio Code Directamente Y acá está la parte importante Primer Comando Que vamos a hacer Vamos a instalar Gatsby CLI Ok Vamos a venir aquí Lo tiramos Y vamos a poner Un Enter Ahí Tiene un ratito Vamos a darle Un tiempito Ok Bueno Como verán Ahí ya está instalando Todo ¿Sí? Ahí vamos Pum Pum Ya tenemos El Gatsby CLI Ok Eso Bien Si queremos ver Todos los comandos Le tiramos esto Ahí está Perfecto Bien Luis Escríbame En siguiente comando Por favor ¿Por qué te lo digo? Esto ¿Se te fue la terminal Nuevamente? Sí A ver Ok Ahora sí Ahí está Bien En la terminal Por favor Quiero que me cree El proyecto ¿Cómo lo quiere llamar? Lo que usted diga ¿Se fue el audio? A ver No, no, no Que escriba Que escriba Dele, dele A ver Ahí No sé Todavía no sé Sí, sí, sí Es que tengo que ir haciendo A ver Espera No, no vi Nada ¿Qué onda? A ver A ver A ver Que vi Instalación de Gatsby Y quedó ahí Prácticamente A ver Voy a limpiar la consola Es que me deja Bueno, no me dejó Tengo que acostumbrar Todavía a estas terminales Estoy muy con Webstone A ver Espera Vamos a hacer una cosa Si yo te escribo esto ¿Se ve? Hello World New Hello World Bien A ver Escribite vos un nombre A ver como lo veo yo El nombre que tú quieras Como lo quieras llamar a este proyecto No, claro Ahí, ahí Vale Ah, espera que se mandó Gatsby New Dos veces Espere, espere Ah, dale vos Dale vos Ahí vamos Bien Esto prácticamente Lo que va a hacer Es Muy bien Esto lo que va a hacer Es prácticamente Es más Si vamos a la parte de archivos Como verán Ya empezó a crear Todo nuestro proyecto Ya empezó a poner Todos los archivos Que necesitamos ¿Sí? Para que esto siga funcionando Bien facilito Ya va a dar Algunos componentes hechos Imágenes Unas páginas Pero lo vamos a hacer De otra manera ¿Sí? No se preocupen Prácticamente esto Lo vamos a hacer de cero Vamos a dejar solamente Este index .js Y nada más Esto obviamente Va a tardar un ratito No se preocupen Mientras Vamos a seguir viendo Que tenemos que hacer luego Supuestamente Con Gatsby Develop Ya podemos Ejecutar Nuestro Proyectito ¿Sí? Bien Vamos bien Vamos bien Una de las cosas Que les recomiendo Que también lo va a Recomendar el tutorial Es la parte De Prettier ¿Sí? Es una extensión Super increíble Que siempre les recomiendo Que es esta Prettier CodeFormatter Que lo que les va a permitir Es arreglar su código ¿Sí? Por lo cual Por más feo que lo hagan Hacen Dos cositas Y hace Y se arregla ¿Sí? Eso no se preocupen Bien Ahí vamos Y Uf Como sigue 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 Bien Miren la cantidad De paquetes Que he metido 2.251 paquetes De 1.263 personas Uhu Y ya lo tenemos Nice Ahora Lo que tenemos que hacer Es entrar A nuestra nueva carpetita Y vamos a hacer Gatsby Gatsby Develop Exactamente Gatsby Develop Crucemos dedos Que vaya rápido Luis No como la otra vez Que tiene su tiempo Tiene su tiempo Bien Esto La primera vez Que inicialice Va a tardar ¿Sí? No se preocupen Ya las siguientes veces Cada vez que hace un cambio Va a ser Rapidísimo Esto tiene algo Que se llama Hot Reload ¿Sí? Que prácticamente Una vez que todo esto Se compila Y ya Termina de trabajar Ahí lo tenemos Bien Podemos entrar En este localhost Vamos a entrar acá Y Boom Ahí tenemos nuestra Primer aplicación ¿Sí? Ya la tenemos creadita Si tocamos Cualquiera de estas Van a ver que Funciona el enrutamiento Ahí lo tenemos Bien Como ven Se puede utilizar TypeScript En este momento No lo vamos a utilizar Por un tema de tiempos Y demás Así que Ahí ya lo tenemos corriendo Bien Ahora Señor Me gustaría Para mostrar a la gente ¿Me podría editar Algo de este texto? Lo que usted quiera Para mostrar a la gente Lo que es el Hot Reload Este del que estamos hablando Perfecto Perfecto Dale un guarda Ahí automáticamente Recargó Vean que fue instantáneo Y nosotros Vamos a la aplicación Ya tenemos El Hola Programmers ¿Sí? Esto es genial Para los que Es súper rápido Y es La verdad Muy bueno Para ver cambios ¿Sí? Pero tiene un problema Y es el siguiente Cualquier cosa Que nosotros hagamos Es más A ver Quiero una cosita ¿Me podés modificar El código de guardar de vuelta? Quiero grabar Si se ve en vivo A ver Ese cambio Sin que yo toque nada Ahí está Buenísimo ¿Ven? Ahí aparece Hola Luis Y miren lo siguiente El consola de logs Sigue estando ¿Sí? O sea Perdón Los logs en la console Siguen estando Y eso es un problema Pero importante a veces ¿En qué sentido? Si hay un error El error acaba de quedar ¿Sí? Ojo con eso Cada vez que recarguen Acuérdense de limpiar la consola Para realmente ver Lo que está pasando Para así La próxima vez que haya un cambio Se va a ver algo como esto Y nada más ¿Ok? Tema importante Así que bueno Vamos a empezar Ok Vamos de vuelta al código Aquí lo tenemos Luis me gustaría Seguirte ¿Sí? Inicialmente Y Ir más o menos Hablando un poquitito De esto A ver que te parece Ok Primero de todo Me gustaría Si podés comentar a la gente Un poquitito Lo que es el tema Del enrutamiento Con Gatsby ¿Cómo es el tema De las pages? Bueno Bueno El enrutamiento Con el tema De las pages Es súper Súper sencillo Realmente Tenemos una carpeta Dentro de SRC Que se llama Pages Esa carpeta Indica que todo lo que Esté dentro Dentro de ella Con el nombre De una Por ejemplo Podemos crear una Para Empezarlo Que sería por ejemplo Contactos Ok .js Todo lo que sea Con una página O sea dentro De la carpeta Pages Será una página Exacto Que simplemente Sería llamar La página O redireccionar A esa página Así Ahí se actuando La que se llama Index Que sería obviamente El homepage De nuestro landing Exacto Ahora Tema interesante El index.js Es Solamente se va a ejecutar Cuando nuestra ruta No tenga Nada Localhost 8000 Punto Esa Es nuestra ruta Base Index.js Representa esa ruta ¿Si? Exacto Ahora ¿Te podrías hacer Una Una page De contactos Así rapidita Y le hacemos un link ¿Qué te parece? Claro Claro Vamos Creamos un archivo Se llama Contactos Punto La gente Lo van a ir viendo Los cambios No se preocupen Ahí lo vemos Ahí tenemos El contactos No me digan Que esta herramienta No está buena Para ir viendo El código Importamos React Importante Importante esto Le estamos tirando A nuestro archivo Decir que tiene que utilizar React Porque esto es un archivo Que va a estar utilizando La librería ¿Si? De React Síguelo Síguelo Exacto Creamos una constante Con el nombre de la página Como buena práctica Siempre se inicializa El componente O en este caso La página Con mayúscula Contact Contacts Siempre en inglés Recuerden Exacto Para los que no saben Este igual Que es igual a Un paréntesis ¿Si? Que están viendo ahí Eso representa Lo que se llama Una arrow function ¿Si? Función Flecha Que es Lo que estábamos viendo Me parece el otro día De S6 No sé No guarda Si lo había explicado Que es una forma De crear una función Sin nombre De manera fácil En S6 Y tiene unas peculiaridades Que después Las podemos ir viendo Pero es solamente eso Es lo mismo que escribir Perdón Igual function Paréntesis Abrir y cerrar llave Es lo mismo Sigue Luis Perdona Como queremos retornar a algo Siempre debemos encapsular Nuestro Nuestro El resultado De nuestro componente Es decir Lo que se va a renderizar En este caso Tendría que ser Dentro de un div Porque queremos Que sea un contenedor Completo Que tenga nuestra página Exacto Vamos a ponerle un texto Que lo identifique Con un H1 No un H2 realmente Ahí Ahí Estamos en contactos Bien Además de eso Debemos exportarlo Siempre con default Ahí Ya que tenemos Nuestro componente O sea Nuestra página A lo dicho Ahora Esto es importantísimo El export Perdón Luis Este export Es importantísimo Porque si no lo ponemos Nuestra página No va a poder A ser accedida Por ningún lado ¿Sí? Ojo con esto Es súper importante El export Y nombre Que nosotros le pongamos Este contacts Es la manera En que nosotros Lo vamos a importar Para utilizarlo ¿Sí? Nada más Síguelo Exacto Exacto Bueno Otra cosita Que debemos tener en cuenta Es cómo vamos a llamarla O sea Cómo vamos a entrar A esa página Sería de la siguiente manera Por ejemplo En la primera página O sea En el index page Hay una partecita Que se llama links Los links Son La O sea El componente Nativo de Gatsby Que hace el redireccionamiento A la página Que nosotros queremos entrar Pero ¿Qué tiene de especiales De redireccionamiento? Que en vez de Directamente Redireccionar la página Es decir Recargar la página Él entra A la página Intercambiándola Con la que está Ya cargada O sea No va a ser un refresh A ver Vamos a hacer una prueba Se llama link Primero obviamente Hay que importarlo No lo importe Porque ya estaba Ya estaba hecho En el template Que estamos utilizando Bien Con to Vamos a decirle A dónde vamos Que en este caso Sería como El nowhere Usamos el pad De la url Que sería Con Oh Escribí mal Contactos Un segundo Tranqui Tranqui Bien Ahí Vale Bien 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 Entonces podemos ponerle Un valor dentro De la etiqueta Para que se vea Dónde vamos a hacer el click Click aquí Para ver La página De contactos Hermoso Bien Lo damos A ver Espera Que hay algo Que nos está diciendo A ver Que Contacts Ah Fijate Si contactos Dónde lo estamos importando A ver O no No lo estamos importando A ver Hay A ver Déjame ver la console Hay un lugar Que nos está diciendo Que no está encontrando O sea Contactos Cuando estaba mal escrito A ver Si en algún lado Lo usamos No Vamos a hacer una cosa Vamos a cancelar Y La vamos a ver de vuelta Ok Ahí vamos Una cosa Que también me gustaría decir Es que lo que acaba de decir Luis Es Súper Súper importante Porque Gatsby A ver Es una SPA Es una Single Page Application Si React Es para hacer Single Page Applications Que diferencia tiene Una Single Page Application Como cualquier otra Bueno Una aplicación Como su nombre lo indica Es Single Page Es una página Única Si Una página única Es aquella Que solamente Vemos un Index.js Es más Cada vez que nosotros Combinamos Esto está creando una carpetita Que se llama Public Si Public Es Todo nuestro código Pero pasado a S5 Va Según la configuración Va a Prácticamente Comprimir Todo lo que pueda El código Minificarlo Va a borrar Aquel código Que no Se esté utilizando Y demás Y todo eso Va a estar Controlado por Un Único Index .html Eso es una Single Page Application Cuando nosotros Estamos trabajando En una Single Page Cada una de estas Pages Cuando nosotros Vamos de una ruta A otra Lo que está haciendo Es intercambiar El contenido De esa página Por la de la siguiente ¿Si? Entonces Este índice HTML Que vemos aquí Va a ir Renderizando Una página O la otra En el mismo State Se llama State De la aplicación El mismo estado De la aplicación ¿Si? ¿Por qué es importante Esto? Porque Si nosotros Nos vamos Del estado De la aplicación Hay información Que se pierde Entonces Esta información Si una página Por ejemplo Modifica Un servicio O algo por el estilo Que nosotros Vamos a ver Un poco más adelante Esa información Se va a guardar Siempre y cuando Utilicemos el link Para ir De una ruta A otra ¿Bien? Eso es todo Bien A ver Ahí voy a ver La aplicación A ver ¿Qué nos dice ahora? Y perfecto Ahí te estoy viendo Luis Voy a hacer clic A la página De contactos Clic Y ahí vemos Gente Que estamos En contactos Nice Fantástico Señor Muchísimas gracias Fantástico Fantástico Bien Ahora Vamos a hacer Una cosa Por ahí vieron Que hay un 404 Aquí mismo ¿Si? ¿Qué va a ser Este 404? Bueno Dentro de la programación Front Y dentro del backend También Existe algo Que es Un 404 ¿Qué es un 404? Cuando una página No se encuentra O cuando algo No se encuentra En este caso La página 404 Representa Que nosotros Tratamos de ir A un lugar Y ese lugar En nuestra aplicación No existe ¿Qué lugares tenemos ahora? Contactos El home Y este page 2 ¿Si? Nosotros Si vamos a Jorgito Gutiérrez Nos va a tirar Este 404 Y eso se lo hace Solo Gatley Fantástico Por un lado Está fantástico Porque te soluciona Muchísimo ¿Si? Y esto es totalmente Costume Exacto Entonces Vamos a ver Otra cosita Ahora Vamos a empezar A trabajar En lo nuestro ¿Qué decís Luis? Nosotros Tendríamos Tendríamos ya Lo siguiente A ver El DGS ¿Tenés por ahí a mano El que hicimos Para Rick and Morty? Si Claro Perfecto Así lo vamos Viendo De a poquito Les va a gustar Les va a gustar Mucho la aplicación Va a estar Va a estar muy interesante Entonces ¿Qué es lo que nosotros Queremos lograr? Les voy a comentar Vamos a ver Varias partes ¿Si? Primer parte de todas Va a tener un appbar Como lo están viendo aquí Pero va a ser nuestro 100% En este appbar Vamos a tener Un pequeño logo A la izquierda Demostrando más o menos Bueno La página Estamos haciendo así Rick and Morty En la parte derecha Va a tener un botón Que cuando lo cliquea Esto va a bajar Y va a mostrar El enrutamiento En vez de tener botones Aquí abajo Vamos a tener Escondiditos ahí ¿Si? La pantalla principal Va a ser prácticamente Un background Con un mensaje así De bienvenida Y después vamos a tener Otra página Que es la de Characters Que son los distintos Prácticamente Characters Que tiene Rick and Morty Entonces La API Que vamos a estar utilizando Que se las súper Súper Recomiendo Para la gente Que recién empieza Es esta Rick and Morty Api Punto com Acá lo estamos viendo Y prácticamente Esto de Characters Que tenemos aquí Es lo que vamos a lograr ¿Si? Esta es la idea Como verán Esta es la información Que Vamos a poner Una grandecita Esta es la información Que me va a devolver La API En cuanto a cada uno De los personajes Y si nosotros Vamos nuevamente aquí Vamos a ver Documentos Aparte de que Utiliza GraphQL Si quieren En el día de hoy No vamos a usar GraphQL Es una cosa para otro día Pero Aquí tenemos Prácticamente Servicio REST ¿Si? Para hacer las peticiones Tenemos Cual va a ser la URL Que vamos a estar utilizando Y Algunos ejemplos ¿Si? En este caso Como obtener Los diferentes Characters Que es lo que vamos a estar utilizando Tenemos La diferentes Locations Todos los episodios Y demás ¿Si? Es super Super Interestante Y fácil de usar Que es lo principal De lo que queremos hacer Entonces Vamos a hacer una cosita A ver que te parece Luis ¿Querés que empecemos Por el header? Claro Vamos con el header Perfecto Bien Entonces Primero de todo Algo que Les quiero comentar Es que todos aquellos Que utilicen React Ya en Cierta Expertise Se puede hacer hooks ¿Si? O sea Pueden hacer todo lo que hacen en React Esto tiene React En la última versión Solamente que le agregan Otras cositas ¿Si? Como verán Acá tenemos la librería de React Y después Tenemos la librería de Gatsby Que se mete Arriba ¿Ok? Así que Tranquility Podemos usar lo que queramos ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno Primero Acá tenemos nuestro header ¿Si? Este header Como bien lo verán No tiene muchas cosas Si Es bastante Simple A ver Déjame ver el código Que es la primera vez Que lo estamos viendo Bien Acá lo tenemos Este es el header Este recibe Un título Que debe ser en este caso El Gatsby Default Starter A ver Déjame ver Si es así Bueno Esto utiliza queries Y cosas por el estilo No vamos a estar utilizándolo Ahora mismo Lo vamos a estar explicando En un rato Pero Una de las cosas Que le tengo que comentar Es esto Gatsby tiene una configuración Acuérdense que Como dijimos Es para Páginas estáticas ¿Si? Entonces Gatsby Lo que va a hacer Interesantemente Es que todo lo que nosotros Pongamos Dentro De este Site Metadata Va a poder ser Accesible Desde cualquiera De los componentes De Gatsby ¿Ok? Entonces En este caso ¿Qué tenemos aquí escrito? Bueno Algunas configuraciones Como el título Una pequeña descripción ¿Quién fue el autor? ¿Si? De esta aplicación Entonces En este caso Este título Es lo que estamos viendo Aquí arriba ¿Cómo se obtiene este título? Bueno Gatsby por detrás Utiliza algo Super Cool Que es Ahora si voy a explicarlo Que es GraphQL ¿Ok? Que Para darles una idea Es como el que Quiere reemplazar A REST ¿Si? Para los que no saben REST es Lo que utilizamos Día a día Para poder hacer Peticiones A APIs De servidores Y GraphQL Es Una idea Interesante La idea es Que Nosotros por ejemplo Digamos que queremos Obtener información De jugadores de fútbol Bueno Para obtener esa información En REST Nosotros tendríamos Un GET Yo quiero obtener GET De tal ruta Que en este caso Sería por ejemplo Mi servidor API Barra jugadores Y de ahí Me obtendría la información De los jugadores Si yo quisiese obtener Una información En concreto Para los jugadores Tendría que crear Otra ruta más ¿Si? Otra más Que sea exactamente igual A la anterior Barra jugadores Barra y un ID Por ejemplo O un nombre Que es el nombre De jugador que yo quiero O el número de camiseta Pero cada vez que yo quiero Algo diferente Hay que crear una ruta nueva O Hay que hacer una alteración De la que ya teníamos O Es trabajo extra GraphQL Va a hacer algo diferente Va a preparar Desde el lado del servidor Una lista ¿Si? De información Que el frontend Puede obtener Y el frontend Lo que va a hacer Es En vez de pedir A una A un endpoint Perdón La información Lo que va a hacer es Directamente Formular una query ¿Qué es una query? Bueno Una query es una petición Que nosotros le estamos Haciendo al servidor Y Que va a obtener La información Que nosotros queremos De Ese servidor ¿Ok? Entonces Vamos a ver un ejemplito Chiquitito Dijimos acá A ver Creo que era en layout Ahí lo tenemos Aquí está la query ¿Si? Que queríamos En especial Un título Que ese título Es el que estamos teniendo Dentro de la configuración De CASB ¿Si? Perdón Esta Que es Este que está aquí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Vamos a ir Primero de todo A este layout Así lo vemos bien Y dice Quiero crear una query Que se va a llamar Site Title Query Hasta ahí Todo perfecto Y de Esa query Yo quiero Ok De lo que es el site Esta es la aplicación entera ¿Si? De este site Que pueden pensarlo Como el archivo De CASB.config Quiero obtener Del site Metadata El título Nada más Eso es todo ¿Si? Esta es nuestra query Le estamos pidiendo Por medio de GraphQL Esta información El title Entonces Eso es lo que estamos viendo acá El data Yo quiero El data es Obviamente Toda esta query Del data Yo quiero el site Y del site Quiero el site Metadata Y ahí quiero Obtener Mi title Bien Ya está Si hacemos una configuración De este título Por ejemplo Ahora agente Comandamos Y lo guardamos Vean que acá se actualizó Ahí si va A atar un cachetín más Y si vamos a la aplicación A ver Ok Ahí está reiniciando Viene que cool Nuestro loading screen Nuestro loading screen Porque prácticamente Ahora hacer Un cambio de configuración Ahí si hay que hacer Si Un Una configuración Exacto Entonces Demos un tiempito Que esto si tarda un cachetín más Y sigue reiniciando Ahí está haciendo La parte de Building Development Bundle Que esto Es lo que va a actualizar Me parece el public Y cuando esto termine Ya está Ok Ahí está Success Todo lindo Venimos acá Hola agente Comandamos Bien Fantástico Entonces Que vamos a estar haciendo Primero de todo Ok Déjame Que voy a sacar Rapidín A ver Venimos aquí Vamos a ir a Work Cast with wipe coding Ok Esta es la nuestra Vamos a ir Aquí Y vamos a Hacer Primerito Sacar estos assets Que son los que vamos a estar Utilizando en la aplicación Esto Quédense tranquilos Que los van a poder encontrar Luego en github Va a estar todo subidito Entonces vamos a venir aquí Y vamos a meterlo En source ¿Te parece en images? Por ahora Para tenerlo ahí Al Sí Ahí está Y este te vamos a sacar No Porque este Ahí está Bien Entonces Ahí tenemos Nuestras imágenes ¿Sí? Entonces ¿Qué vamos a hacer Primero de todo? Luis ¿Te gustaría Modificar este header? Claro no Vamos a crear Nuestro propio header Ok Venga Venga Lo primero que sería Lo primero que tenemos que hacer Es eliminar Ese archivo de header Ok Vamos a crear Usar una arquitectura De carpetas Que nos va a facilitar Un poquito la vida Vamos a crear Una carpeta Con el nombre Del componente Que queremos crear En este caso Sería header Entonces Dentro de ella Vamos a crear Un index .js Y los estilos Que vamos a utilizar Y en este caso Vamos a trabajar Con style component Que sería Style Style . Styles . Yes También Exacto Bien Primero vamos a instalar El El Style component Lo primero que hay que hacer Para instalar Cualquier Cualquier O sea Alan ¿Puedo ir buscando En la La documentación Para mostrar Sí señor Bien Style component ¿Verdad? Sí Para los que no saben Gente Un style component Es un componente Ultra chiquitito Pero ultra chiquitito Que la idea principal Es Contener estilos Entonces ustedes pueden Tener un componente Que representa Un conjunto de estilos Metido Que es reutilizable En cualquier lugar De la aplicación Que acepta una información Que es la que va a ser Afectada por ese estilo Por ejemplo Esto ¿Sí? Tenemos acá un contenedor Por ejemplo Que es Un div Que va a tener Esta información Cualquier cosa Luego que nosotros Le pasemos a ese contenedor Adentro Va a estar afectado Por Estos estilos ¿Cómo lo expliqué Señor? ¿Qué le pareció? No, no, no Bastante bien Bastante bien Bueno señores Vamos a otra vez El código Venga Estoy en el código Lo primero Lo primero que tenemos que hacer Es Detener la consola Para hacer la instalación La hacemos con MPM En este caso Como estamos usando Obviamente MPM Install Y el nombre del Plugin O componente Deberíamos instalar Perfecto Esperamos que se instale No sabes lo bien Que se ve Cómo vas escribiendo Y todo La verdad Sorprendente Está esto Sí Lo único malo Es que tenemos un poquito De lag Con respecto A la A la transmisión En Twitch Sí Sí Ahí está Ahí está Ahí está Bien Otra cosita Que tenemos que hacer Es ir al Gatsby Conf Que era el archivo Que estaba mostrando Alan Y aquí Dentro de La parte donde dice Plugins Vamos a Escribir otro nuevo En este caso Sería Gatsby Plugin StyleComponent Toma Y listo Ya tenemos StyleComponent Instalado En nuestro En nuestra app Otra cosita Que debemos instalar En este caso Que vamos a trabajar Con una librería De estilos Es ReactStrap Que es lo que vamos a utilizar Para crear el componente Del header Igual Con Mpn Mpn Style Y adestrado Perfecto Bien Listo Entonces ahora Dentro de nuestro archivo Principal Que viene siendo El index Dentro de pages Vamos a llamar A nuestro querido amigo Bootstrap Ok Perfecto Ya entonces tenemos Ya todo listo Para empezar a hacer Nuestro header Perfecto Bien Pregunta Pregunta ¿Querés explicar Lo de Bootstrap Así que es Así rapidín Exactamente O sea bueno Realmente que el tema De lo de Bootstrap Sería que Vamos a Utilizar Este pequeño Framework Que nos ayuda A dar los estilos De CSS Como Es decir Es como darle Una O sea Es para usar Los estilos Solamente Usando las clases Con el mismo framework Exacto Por la duda gente Esto es Bootstrap Si Lo interesante Que tiene Es que ya tiene Algunos Componentes Prehechos Si Y Lo más interesante Es que va a tener A ver si lo puedo encontrar Esto Va a tener Diferentes contenedores Para poder Justamente Contener Nuestro Código HTML Y cada uno De ellos Va a tener Diferentes Propiedades Responsivas También vamos a poder Trabajar Lo que sería El Grid System De Bootstrap Que es Para poder Justamente Digamos Estiliar Los diferentes Elementos De la manera Que nosotros Queremos en pantalla Por ejemplo En este caso Esto Posee un contenedor Como aquí Lo están viendo Un container Si Y después Tiene rows ¿Cuántas rows Tiene este? Una sola Que es Esta row Row es Una fila Tiene una fila De elementos Donde cada uno De esos elementos Es lo que estamos Viendo aquí adentro Entonces Automáticamente Al utilizar un row Dice que todo lo que Está dentro De eso Va a ser tratado Como elementos De una fila Teniendo uno Al lado del otro Bien Ese tipo de cositas Lo podemos hacer También a manera De columnas Podemos hacer que Esto se vaya Modificando Según La resolución Y demás Así que bueno Eso es un poquitito De todo Vuelvo al código Luis Bien Volvemos al código Yes Ya estamos viendo Entonces vamos Simplemente A crear nuestro Componente Pero Este componente Va a tener algo Un poquito Distinto Al que creamos Anterior Es que vamos A usar El state Use state Exactamente De los roots Como ya había Dicho Alan Anteriormente Bien Entonces ¿Qué necesitamos Aparte de eso? Vamos a necesitar Una serie De Componentes Que están Hechos Para El Nada Que vamos a usar Exacto Ojo señor Que le faltó El cosito arriba Hacero en react Esperá Soy tan bonito Que soy lo que yo Si quisiera Claro Claro No But Bryan No But Fogled Y Creo Que Oh No But Paul El autocorrector Que tenés Como te va Arreglando Todo Claro Claro a ver, está mejor que Skype, de Riago Strap, bien, entonces ya tenemos esta parte, algo más que necesitamos en nuestro caso sería, vamos a usar un logo realmente, pero lo vamos a conseguir un poquito luego, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Ah, el tema del link, que era lo que había dicho, que era nativo de Gatsby, para ayudarnos a hacer el redirect para la página que necesitamos, Gatsby, bien, entonces, ahora vamos a crear el componente, una constante, el, con nuestro arrow function, entonces, hacemos un return, que vamos a retornar todo lo que esté dentro de nuestro componente, como ya había dicho, siempre debe de tener un contenedor, exacto, soy tu header entonces, ahora vamos a exportar, for default header bien, vamos entonces a llamarlo, Alan, ¿lo podré llamar dentro de del index? donde quieras, sí vamos entonces, acá tenemos nuestro componente header sí, que obviamente, acuérdense, totalmente diferente a lo que hicimos antes, vean la nueva estructura y antes de seguir, les voy a explicar qué es lo ventajoso que tiene esta estructura ahora cuando lo importemos, va a haber un cambio, sí y ese siguiente, y ahí van a ver también el porqué este default es tan importante y este export vamos a ir ahora al index y dentro del index vamos a importar este elemento import header, ahí lo estamos viendo from y miren esto yo, para poder importar este elemento no lo voy a sacar de cualquier lugar sí, lo voy a sacar de components barra para que no me lo toma header, sí ahí lo tenemos y acá ya lo podemos estar utilizando ahora, si ven en ningún momento le digo el archivo ni nada yo no voy a decir header.js sí, ni nada por el estilo entonces, esto es lo que nosotros en Angular usábamos como barrels no sé si se acuerdan que era el index.ts que prácticamente lo que nos va a servir es una forma de exportar fácilmente los diferentes componentes de una manera ordenada y además todo lo que nosotros metemos en styles aquí adentro va a afectar directamente a este componente ¿sí? ojeli con eso ahí lo tenemos importadito señor ¿dónde lo metemos? bien, entonces lo vamos a poner debajo de la yao okidoki y listo ya ahí lo importamos y vamos a uy, uy, uy perdón, perdón vamos a recompilar no, Gatsby Development Develop que no me está dando ahí vamos a ir Develop ahí vamos al menos aparece ahí está a ver espera que nos tiró un error Babel Plugin Style Components is not installed which is need my plugin Gatsby plugin Style Components ok, nos falta otra cosita más instalar el Babel Plugin Style Components sí entonces npm y pum ahí vamos entonces otra cosa que está interesante no sé si se dieron cuenta cometimos un error que nos faltaba algo pero el propio npm ya nos está diciendo cuál es lo que necesita esto es algo que es súper súper útil y si quieres ustedes quieren meter cualquier tipo de plugin también se los va a decir qué es lo que ustedes necesitan desde la página de Gatsby ahí vamos incluso desde que instalen el plugin él va a decir exactamente qué les falta que ese es uno de las ventanas exacto, exacto a ver ahora perfecto ahora sí ahí ya nos está compilando todo beautiful y a ver qué tiró dice que no pudo resolver Style Components a ver a ver a qué ok instalamos Style Components así como viene tipo vamos a tomar la documentación a ver voy a buscarla mientras acá ok scope style no esto es otra cosita a ver espera que lo voy a buscar mejor Gatsby Style Components ahora sí no sé si ya lo tenía abierto y lo dejé si lo tenía acá no importa bien a ver la documentación ok acá está el plugin plugin Style Components Style Components va a haber plugin si nos faltaba el Style Components instalar creo y hay que exportar en el Gatsby config el Gatsby plugin Style Components que creo que ya lo estamos haciendo puede ser sí ya lo estamos haciendo lo que nos faltó es entrar exactamente era solamente Style Components solo instalamos el plugin ok doki para que vean gente que somos humanos y faltan cositas en la cabeza salto ahí ahí llevamos una hora 21 ala el tiempo pasa rapidísimo sí ah mira hay que instalar algunas cositas de Bootstrap me parece me está pidiendo es más eso no pasa nada ok a ver Bootstrap mincss no faltaría creo que hay que meterlo en el index ¿puede ser? yo lo puse en el index no a ver claro sí es verdad es verdad no pasa nada ah y acá esto está mal es esto a ver ahí a ver ah dice que no lo puede encontrar esto eso es lo que está diciendo y es el único error ¿no? sí sí es el único error faltaría importarlo correctamente digamos este de acá a ver buscamos 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 es más no no buscamos nada esto es en index.js ¿no? sí a ver dejadme ver la otra aplicación que tenemos que para eso está ahí vamos vamos a ese index boom boom a ver está idéntico bootstrap bootstrap this 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 pero está idéntico idéntico ¿eh? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? a ver ¿no nos faltará instalar algo en npm? estoy verificando es posible es posible a ver vamos a ver todo claro claro se faltaba instalar ¿no? ¿algo? sí ok a ver ah bueno detallito sí ahí 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 y boom ahora sí dale dale el develop de nuevo venga ¿qué te lo arreglas? te faltó la te faltó la pero ahí le meto ahí está anda muy bien realmente el tema del share pero como que en ocasiones como que no sé la vea un poco sí 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 ojo también que yo estoy streameando obviamente lo que estamos haciendo entonces por ahí puedo introducir un poquito incluso también tenemos una videollamada o sea se influye muchísimo sí 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 y success ahora te creo a ver ok listo perfecto los únicos errores que tenemos acá que son warnings no son errores es porque tenemos cosas importadas que está perfecto gente que nos lo diga esto pero que en un ratito la vamos a utilizar así que eso es lo principal a ver vamos a ir a la aplicación ¿dónde la tenemos? ya no la encuentro acá recargamos borremos esto boom soy tu header soy tu header acá lo tenemos a ver bien esto ya estaría como ven hasta cambió los estilos de las cosas ahora una cosita Luis puede ser que en el index se esté llamando dos veces al header o en algún lugar se esté llamando al header porque no sé por qué a ver aquí en si no hay algún lugar donde se está llamando dos veces al header parece ser claro lo que sucede fue que utilizamos el el layout ok y layout ya tiene header ok ya tiene header si ahora no mira yo si si yo igual lo que haría es dejar este y ahora les voy a explicar el por qué hay una cosa que se llama layout components que es súper útil si ojo con esto gente el layout components es un componente que lo que va a hacer es usarse de contenedor de layout justamente para dar ciertos estilos a nuestra aplicación y no solamente ciertos estilos le va a dar también algunas cosas que son repetibles ¿qué quiero decir con eso? el header como ustedes están viendo acá arriba se va a reutilizar en toda la aplicación la idea es que el header quede fijo y que lo que cambia es lo de adentro entonces cada vez que nosotros vamos a hacer una modificación si lo que se va a cambiar es el contenido de adentro que es este children que ustedes están viendo aquí si esto es una palabra de Gatsby Gatsby dice que este layout va a tener va a recibir por parámetro un children un hijo y ese hijo se va a mostrar aquí dentro de main si esa es la principal cosa a entender como verán todo esto es el footer que tiene la fecha y todo de cuando estamos nosotros construyendo nuestra aplicación y si nosotros vamos a por ejemplo a nuestra aplicación inicial es todo lo que estamos viendo aquí dentro ¿si? entonces miren como lo estamos usando layout y adentro del layout ponemos todo nuestro código ¿si? más o menos bien sigamos sigamos bueno esto ya lo vamos a sacar ahí está listo todo azul entonces otra vez volvemos a nuestro header que vamos a ponerlo un poquito más lindo bien ok entonces lo que tenemos que hacer es crear en style component primero nuestro contenedor de nuestro header vamos en este caso al archivo de styles primero importamos style style con stylet component exacto para utilizarlo debemos exportar una constante con el nombre de nuestro digamos componente de estilos lo llamaría ok que sería igual a style punto el nombre del atributo o tag que vamos a utilizar pero en este caso como sería un div sería punto div comillas invertidas y dentro de aquí vamos a escribir nuestro código CSS exacto entonces en este caso solamente yo quiero darle un color que sería un color opaco para que se vea el efecto de transparente que sería exactamente esto aparte de ver vamos a crearlo de paso vamos a crear el tamaño o sea utilizar el tamaño para nuestro logo que en este caso sería el logo de Rick and Morty no sé si ahora lo llegó a exportar ahora lo llegó a exportar lo tenemos aquí mira mira ahí en el images está exacto entonces lo que queremos con esto es que nuestra imagen no sobrepase un tamaño en específico y obtenga simplemente un margen entonces como solamente queremos usar el contenedor 114 px y un margin left de 60 px bien entonces lo que tenemos que hacer ahora es importarlo importar nuestros estilos que serían header container y header logo que vendrían de ahí de nuestro style ¿verdad? exacto nice bien entonces quitamos el div y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a llamar al header component container ¿verdad? no sé por qué se puso eso ahí un tag tiene un tag bien entonces dentro de lo que vamos a hacer es lo siguiente bueno vamos podríamos mostrarlo vamos a mostrarlo con ok ahora el navegador Alan si señor ahí estamos viendo nuestro test con nuestro background todo bonito nice bien perfecto entonces vamos a continuar montando nuestro navbar bien entonces vamos a utilizar el navbar brand que va a contener dentro de él un href que va a ser la página principal vale que con una racita sola vale un class name para darle un margin un bootstrap auto recuerden que esto utiliza las clases de bootstrap realmente entonces dentro de vamos a usar nuestro componente de estilo de style component que es el que es el logo ok y dentro de vamos a llamar nuestra imagen que en este caso la utilizaríamos con una image src y dentro de vamos a llamar lo que vamos a importar ahora pero un momento vamos a crear nuestro tag completo primero no se olviden del alt ojo no se olviden del alt es una buena práctica utilizar el alt para temas de métrica en nuestra website como estamos hablando de una página estática es muy probable que se evalúe por google y si no tiene el alt va a ser refocada entonces vamos a hacer el import ¿dónde? o sea ¿cómo se llama la carpeta? es la que dice images dentro de src images está aparte es una idea el padre de header es component y el hermano de component es images entonces sería creo que es punto punto barra punto punto barra y ahí podemos ir a lo que queremos creo a ver y ahí sería images barra rick guión and guión mori guión logo punto png vamos a buscar aquí entonces sería así bien entonces volvemos aquí dentro de las llaves del src pasamos nuestra nuestra imagen y listo ya que tenemos la imagen a ver guárdame a ver si anda me muero me muero me muero a ver eso perfecto pero qué bonito qué bonito entonces ahora vamos a crear la parte la que vamos a usar nuestros hooks que va a hacer con el nav el nav bar toggle con un click que es dentro donde vamos a llamar el hook como no lo hemos creado vamos a vamos a grabarlo por completo vamos a hacer un margin write de dos de dos píxeles pues perfecto entonces dentro de vamos a utilizar el collapse que va a decir cuando se abre con isopen con esa propiedad nativa de de la biblioteca vamos a llamarlo collapsed no lo tenemos creado pero vamos a utilizarlo vamos a hacerlo como nav bar y listo eso es dentro de ahora lo aplicamos gente no se nos preocupen primero vamos a hacer las cositas lindas bien dentro estarían los links ¿no? exacto aquí dentro estarían los links que estarían dentro de un nav con un valor con el nav bar te voy a dar una mano mientras ¿cómo? que te voy a dar una manito mientras vos dale vos dale vos seguí abajo te los dejé oh thank you no 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 son eso los que vamos a utilizar no son los que están creados vamos a crear nuevos no ya sé pero digo para ponerlo ahora para que ande por lo menos con lo que ya tenemos no claro claro bueno pues bien entonces creamos un nav item que va a ser el contenedor exacto de cada uno de los ítems vamos a utilizar el link de la página 2 ahí y el link de nuestros contactos que sería nav item link de nuestro contactos pero debemos de ponerle un texto un poquito más pequeño un poquito mejor eso sería solamente contactos ahí qué fácil que se hacen las cosas cuando cuando se tienen las herramientas pero falta 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 algo que es lo que él estaba diciendo si no apretaron atención recuerden los hooks entonces creamos una constante que llame un estado inicial en este caso como estamos usando el elice state y un estado que va a definir el cambio yes colapsed lo hace igual a use state con un valor de true y luego vamos a utilizarlo que sería una pequeña arrow función que sería en este caso como le llamamos que sería todo navbar todo navbar sería igual a set collapse y obviamente el valor invertido de collapse que en este caso sería false ahora por las dudas gente espere que lo digo rapidín qué es lo que hace esto por ahí ustedes lo han visto como a ver esto es un hook quiero explicar más o menos por qué viene un hook y qué es generalmente ustedes cuando trabajan con componentes no lo usan de esta manera sino que ustedes lo que hacen es hacer const header extends class perdón component o sea hacen una clase que es un header que extiende lo que sería el concepto de componente de react y que ahí adentro nosotros creamos una variable que es un estado state y después para poder manejarla hacia this.state lo que tú quieras igual a algo lo que fuese bien en este caso después para poder manejar el ciclo de vida de nuestro componente utilizábamos ¿cómo era que se llamaba Luis? component will update component will mount component will unmount ¿verdad? sí los estados de react que serían component will mount component will mount exacto entonces era una cierta cantidad de estados exacto entonces uno cuando trabaja con eso tiene el concepto de que a ver tenemos diferentes ciclos de vida del componente que es cuando el componente es instancia y se monta en la pantalla ¿sí? se renderiza cuando el componente actualiza cualquier parte de las props que modifican y se hace un render y después tienen estos son los tres primeros ¿eh? y después tienen el tercero que es un mount que es cuando el componente se destruye entonces hay una mejor forma de hacer las cosas que es utilizar hooks que es lo que estamos acá viendo con use state después tenemos otro que es para efectos ¿sí? entonces tiene un poquitito de todo pregunta que me están haciendo Luis y me gustaría que la respondas tú me preguntan ¿cuánto tiempo te tardaste en aprender React? ¿hace cuánto corría Luis? uff bueno realmente eso está en el tema del video pasado que fue la historia yo diría yo diría que aprender a aprender que ya sería con el tema ya de Redux y todo eso diría algunos seis siete meses porque la curva de aprendizaje fue digamos un poquito rápida pero con respecto al tema de toda la cosa nueva que sale en React le diría que nunca dejaría de aprender porque realmente el diario hay que aprender algo nuevo con React se va actualizando muy muy constante exacto en mi caso hace dos días sí sí dos días vi algo de React para ver esto más o menos y nada más lo que sí que hay muchos muchos conocimientos de Angular que se aplican a esto muchísimos esto de los ciclos de vida de los componentes no es nuevo a ver que en Angular claro por ejemplo en Angular de Z de Long N por ejemplo que sería cuando inicie el componente exacto entonces a ver por las dudas para continuar que ya me perdí tenemos el use state después vamos a ver el tema de efectos en algún momento sí cuando hagamos la llamada a los endpoints y cositas así pero prácticamente un hook viene para reemplazar ese manejo de ciclo de vida ¿sí? porque ese ciclo de vida podría ser engorroso podría tener muchos problemas sí la verdad sí una de las una de las cosas que trataron de resolver fue el tema de las llamadas a un API por ejemplo si teníamos un component deepmount o un component widthmount que el widthmount es cuando antes de que se monte el componente y widthmount es cuando ya el componente se montó ¿qué sucede? que si tú llamabas la petición y el servidor duraba mucho tiempo en responderte qué pasaba daba error porque no existía la data o sea el componente iba a cargar sin la data entonces tú tienes que hacer una serie de ajustes para poder crear digamos un funcionamiento completo de que no te cargue con errores o que si no ha cargado algún loading y así sucesivamente pero con los hooks eso se resuelve súper rápido exacto porque prácticamente todos esos ciclos de vida se manejan una función eso es lo lindo que tiene ahí mismo puedes controlar qué es lo que quieres hacer cuando se monta el componente qué es lo que quieres hacer cuando se renderiza algo y qué es lo que quieres hacer cuando se desmonde el componente es así de fácil acá bendita nos dice que él es ingeniero de software en varios lenguajes dice que no sabe javascript en este momento pero que se ha puesto a la meta de aprender JS con react nice y dice que espera que la curva de aprendizaje no le cueste tanto yo le diría que a ver sí yo te diría que estés atento porque seguramente voy a dar una clase de S6 sí que prácticamente la parte de javascript que es súper súper importante súper interesante también y que recién ahí le metas a react a ver nuevamente si aprendes react ya tenés una gran parte pero sí que estaría bueno que aprendas el tema de javascript para poder entender por qué react hace algunas cositas sí es más por ejemplo para darte una idea cortita esto que ves acá esto que parece medio que es fácil pero a ver por detrás se está haciendo cosas chungas qué quiero decir con esto use state te devuelve un arreglo sí esto devuelve un arreglo ahora yo lo que estoy haciendo prácticamente es decir ok use state le voy a poner como un estado default a collapse que tiene valor true y esto como te digo devuelve un arreglo que va a tener tanto la variable que representa ese estado sí la referencia memoria que representa este valor y el segundo que es el método de change que cualquier cosa que yo quiera hacer sobre esta referencia como ves acá se va a utilizar sí entonces como te digo esto es un arreglo y esto que ves acá es destructuring de arreglos lo que va a hacer es decir ok de ese arreglo poneme lo que se llame collapse en esta primera posición y después lo que se llame self-collapse en esta segunda posición una cosa así eso lo aprendes en javascript no es de react ¿sí? entonces por ejemplo ese tipo de cositas es importante aprenderlo realmente y por ejemplo bueno esto de arrow functions también acá está diciendo que cuando se clique todo el navbar esto lo que va a hacer es decir la set collapse que modifique la variable collapse con este valor que en este caso sería lo que ya tenga collapse al revés ahora sí de mi parte ya está no claro o sea la ventaja de saber de dónde vienen las cosas es que al momento de tener un error ya más o menos puede tener una idea o sea ya puede mostrar cómo quedó o sea el header venga espera antes de mostrarlo ¿vos vas a decir que le va a gustar a la gente? no claro claro yo puedo decir en el chat incluso estamos esperando que por ejemplo a Vendetta le llama la atención ahí tenemos la recarga ahí estamos ahora espere espere que no veo nuestro botoncito ¿dónde está? veo Rick and Morty y nada más a ver a ver espere espere tenemos el navbar brand acá que es el logo eso está perfecto y después tenemos el navbar toggle que es este que está acá pregunta ¿vamos a usar este navbar de acá alguna vez? que estamos importando ¿viste este navbar que está acá? en la línea número 5 lo estamos importando y no lo estamos usando ¿no será que faltara algo con eso? no claro por si me lo he olvidado claro imagínese ese es el padre del component ahí está si no tenemos eso no tenemos navbar solo quería ver si estaban atentos pero nadie habló se lo vio viendo y iba a decir a ver si alguien se da cuenta claro ahí vamos venga tunga tunga acá lo vemos no sé acá está acá está a la pelota incluso yo lo dije en el momento de crearlo o sea yo dije que tenía que estar dentro de un navbar que era el componente padre pero qué animation que tiene mirá miércoles bien super 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 nice pregunta así chiquitita ¿se podría poner un textito antes? ¿o aquí dentro? ¿ves? por ejemplo acá lo vemos lo tocamos y se achica de vuelta ¿se puede poner un textito cuando está así sin tocarse? realmente tendríamos que ver la biblioteca o sea no imagino que sí a ver igual no estamos yendo no estamos yendo perdona perdona me salió el claro 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 nada está bien dejemos así dejemos así es más ahora que lo veo mirá me sale me sale así de la cabeza que puede llegar a ser algo como esto vos me decís dejame que lo cierro esto lo meto acá abajo venís que se me va ahí ¿lo puse bien? no lo puse horriblemente espera vamos a ponerlo no perdón ahí 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 collapse y esto is open esto es cuando ok está abierto el tema dime el tema no es ese realmente podemos hacerlo de esta forma que es quitando esta parte y utilizándolo así eso ya no sería no o sea perdón sería collapse ok ok si podale tranqui mientras luego lo siguiente eso claro nowtogler es el que ahí ahí eso 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 utilizamos solamente como un botón ok ok entonces vemos que falta sería navbar el brand ah espera te borro este is open de acá abajo si no claro chau éxito y ahora probamos dale a ver espera espera que me está tirando ahí ah ¿vieron eso? espera se lo voy a mostrar a la gente ¿ven que está todo corrido a la derecha? vamos a correrlo más todavía ahora si ustedes ven esto y ustedes dicen ay que feo el código bueno guardamos plum lo arregla todo todo bonito eso es prettier ojo eso es prettier una recomendación con prettier por ejemplo si llegan a trabajar en un proyecto nuevo que no lo utilizan desactivenlo porque cada vez que hagan un cambio van a guardar muchísimos cambios más y no se va a identificar en git qué cambio hicieron para su pull request es una experiencia vivida que ya ya me pasó a vos y a mucho más te digo sí ahí está mirá que bonito lo que haces Luis a la pelota quedó bien impresionante lo suyo siempre es impresionante miren esas animations con las dudas esperá que contesto acá el señor Vendetta Vendetta dice estoy desarrollando una app el backend de la app lo estoy haciendo con Solidity y el frontend pienso hacerlo en React o Vue no sé por cuál de encantar me he estado mirando mucho Vue pero siento que React me puede ser más útil te tengo dos cositas te tengo dos cositas para vos primera cosita si mirás mi pantalla me tengo un comentario ahí 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 React versus Vue versus Angular Alan Buscaglia y miren esto tengo acá una guía que hice hace unos añitos que se sigue aplicando ¿sí? miren tenía el doble dos veces más pelo que ahora y no tenía bigote ahí ah perdón que lo leí mal entonces tenemos acá tiene una introducción más o menos de React versus Vue ¿sí? versus Angular más o menos una explicación cortita de cada framework qué ventajas qué desventajas tienen y una de las cosas importantes es lo siguiente tiene una parte de comparativa ¿sí? en la parte de comparativas y la parte de conclusiones van a ir viendo para qué realmente se utiliza cada uno ¿sí? acá lo tienen Angular es tal cosa React es tal cosa y Vue es tal cosa para darte un súper resumen del tema vamos a poner primero Angular impresionante framework yo soy súper fanático porque obviamente vengo con un tatuaje en el medio de la cara de Angular que lo que tiene de interesante es que es más que un a ver que un framework es una plataforma es enorme tiene muchísimas herramientas es ultra robusto impresionante tiene una comunidad impresionante todo fantástico ¿cuál es el problema? que como es súper completo es súper grande ¿sí? como es grande es una curva de aprendizaje mucho más grande también lo bueno que tiene lo bueno que tiene es que si lo querés aprender vas a seguir ganando muchísimo Angular si sabes Angular sabes todo prácticamente puedes aprender React en nada y puedes aprender Vue en nada tiene una forma de hacer las cosas establecida que se llama The Angular Way disculpa que te interrumpa lo que pasa es que Vendetta dice que no es una app es una D-app es una D-app exacto ok ok lo leí al revés lo leí al revés claro claro yo me imagino que va con el tema de blockchain dime si me equivoco creo que sí a ver te juro que la a ver claro es un apps en server sí pero pero o sea para qué para qué lo utilizar entonces a ver que nos cuente que nos cuente mientras te sigo explicando esto pero estaría bueno saber más o menos qué hace el app así te puedo dar un vistazo más grandecito bueno después React es ultra popular obviamente tiene una gran comunidad también no tiene una forma establecida así súper específica de hacer las cosas la curva de aprendizaje es mucho más rápida es la más rápida de todas lo que sí que si tenés por ejemplo un proyecto que que por ejemplo no sé tenés cuatro desarrolladores trabajando bueno uno tendría que ser un senior por lo menos para poder saber guiar la aplicación un Luis por ejemplo te falta ahí en el proyecto un señor buscarla ¿qué pasa? y Vue siempre hay que tener un crack en el equipo exacto siempre always y Vue es un framework que está impresionante que también me encanta que está buenísimo y que es una mezcla entre React y una mezcla entre Angular ¿sí? tiene toda la flexibilidad de React sumada a esta Angular bueno Vue tiene la Vue y a ver si yo te digo todo esto vos me decís ah que bueno que están ok tiene un problemita Vue que es nuevísimo nuevísimo yo le recomiendo a la gente que si quiere aprender lo que o sea si aprendió Backbone.js y sabe un poquito de Angular para mí sabe la Vue exacto una recomendación súper rápida dice Vendente otra vez que lo he pensado decirle al jefe que le traiga un front-end para la DApp ok yes si es la verdad que si a ver si ya es que en serio a ver cuando ya tenés que estar trabajando con alguna de estas tres cosas si ya lo estás considerando ya tener una persona que trabaje front-end y que sepa de esto ya te está sirviendo porque él te podría ayudar según sus conocimientos y demás a cuál de estos tres ir porque la respuesta final de todo esto es cuál es mejor que el otro o ninguno todos son para cosas distintas que por ahí tiene una ventaja uno que otro pero de verdad sabes quién es la persona que elige cuál ir y no es que el framework te va a direccionar es la persona que lo va a desarrollar quien te va a direccionar a qué framework ir por ejemplo si vos en el mercado vas a buscar una persona que sepa Angular son en menor cantidad que React y los costos también son otros y después cuando te vas a la parte de React hay muchísimos desarrolladores muchísimos puedes encontrar fácilmente pero bueno es todo según por eso te digo es todo según el mercado si vos ya venías desarrollando en Angular vas a buscar una persona en Angular no importa si React sea mejor para lo que estás haciendo a menos que pienses que querés migrar tu aplicación a algo de React entonces vas a buscar React Developers y vas a vas por ese lado pero generalmente es eso es según el proyecto y más que nada según quién quién lo va a desarrollar que es lo que más experiencia pero bueno viene más o menos por ese lado para tu caso sí React es una muy buena elección aparte de que bueno React tiene una curva de aprendizaje rápida como verás ahora a ver ahora porque estamos explicando estamos haciendo cosas entonces tardamos pero si esto lo quisiésemos hacer rapidito a ver esto que estamos haciendo arriba y demás en verdad cuánto tardamos 5 o 10 minutos no es tanto así que eso no te preocupes una vez que más o menos las que enganche la mano uff vas a volar baby con esto no, no claro se va a impresionar realmente eso, eso bien sí vamos a hacer lo siguiente a ver qué les parece ahí ya tenemos la primer parte hermoso sí ah, si tocamos acá estamos en contacto esto está andando no lo probamos no nos olvidamos y vean esto sí esto que estamos viendo acá si nosotros vamos a go to page 2 pum ven que se quedó la parte de arriba y que lo que ha cambiado es la parte de abajo bueno esto viene más que nada porque nosotros cuando hacemos el cambio y vamos a esta page 2 está utilizando layout y layout y layout es nuestro componente de layout justamente que tiene introducido el header ¿sí? ah, esto ya no lo vamos a usar así que esto lo vamos a sacar ahí lo tenemos y otra aclaración más chiquitita que me había olvidado jiji es la siguiente ¿ven estos piquitos que están acá? acá arriba y acá abajo bueno como bien dijo Luis siempre siempre pero siempre que se trabaje con un componente necesitas que al menos un elemento contenga todo cuando vos no querés que eso pase por ejemplo quiero que el header en vez de estar todo contenido en header container sea dos botones ¿sí? una cosa para decir por lo menos bueno lo que podemos hacer es lo siguiente ponemos los piquitos estos ¿sí? lo ponemos así y todo lo que venga aquí adentro va a estar contenido y va a funcionar ¿sí? y lo bueno de esto es que en ningún momento esto va a crear algo de lógica nada no crea un div no crea nada ¿sí? solamente para que lo tengan en cuenta listo eh venga Luis vamos a hacer la siguiente parte a ver que te parece eh ya tenemos esta parte de aquí si querés esta parte de contactos la cambio rapidito para charactors ¿te parece? claro venga charactors y ahora acá esto se va a llamar charactors y ahí lo tenemos rapidísimo estamos en charactors miren lo que les digo por ejemplo en vez de hacer esto pueden hacer esto y pueden hacer esto y funciona eh vamos a cambiar aquí que estamos importándolo de manera diferente a ver charactors bien bueno esto es lo mismo de hoy ¿no? hay que cancelar y meter de vuelta no claro recuerde que la página todavía se llama contacto exacto eh a ver que aquí nos ha pasado el señor una app parecida a lo que él quiere desarrollar mientras compila veámosla app.cream.finance a ver ala ok ya de por sí me encanta todo este estilo sí a mí también me encanta el pixel se parece mucho a def.tv a ver ¿cuál me decís? ¿cómo se inscribe? def de desarrollo de desarrollo def sí .tv a ver excelente nice o sea hace un tiempo ellos cambiaron un poquito eso es lo único que no me ha gustado realmente que antes tenía un estilo como muy muy gamer diría yo pixelado y todo muy chulo pero va más o menos de la mano todavía men 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 tiene un rinocerante tiene un rinocerante ¿dónde? acá mirá 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 la pantalla ahí te estoy haciendo el zoom mirá un rinocerante ahí moviéndose qué loco qué grande acá Vendetta nos dice que esto que estamos viendo mueve un billón al diario un billón uff claro porque acabo esto es para conectar tu tu ¿cómo es? igual claro dólares dice aparte un billón de dólares men pero porque yo no me quiero algo así no claro no para para que son un billón pero no son tuyos es de la gente ojo Luis que no te brille ni la hojita ah ok ok no no tranquilo claro ojo a ver a ver pero mirá que lindo realmente algo deberían de ganar por lo mal ah y eso open source dice bendita parte ya está se ve muy cool en verdad la verdad que sí man creamy use the swap a ver vamos a poner cuántos dólares Luis tirame un número que tendría es anti 100 100 100 dólares te gusta a ver pero no no me sale el token que pasó que pasó a ver seguramente tengo que conectar mi billetera primero no te digo nada 100 no valería tanto como un billón pero bueno en mi caso sería algo así mira ahí 0,0001 a ver en qué más o menos me dieron ni idea no pero que está está re nice o sea me gusta la aplicación aunque no lo creas este estilo a mí me gusta me flipa mucho todo lo que es el tema de de como es de pixel art esto me encanta me encanta me encanta el diseño no sé es como un videojuego viejo ¿no? como de family family games sí sí lo que es eso exacto lo que es eso y el tema del doodles a mí me encanta no sí qué lindo muy bueno gracias por compartir realmente a mí nunca me tocaba un proyecto que tenga que utilizar como ese tipo de estilos o algo así sería emocionante hacerlo realmente sí a ver yearn ah pero es que a ver yearn punto fine ah que estoy teniendo aquí la finance estoy poniendo bien a ver espera vamos a buscarlo yearn punto finance price chart uff que yo sí sí ahí lo googleo lo googleo este dice ¿no? yearn punto finance yearn finance price ¿sabes lo que tengo? yo soy malísimo para finanzas soy malísimo soy malísimo y no lo digo porque me quedo siempre en cero con la cuenta lo digo porque no tengo ni idea pero a ver yo yo realmente he tenido mis problemas con respecto a eso también que yo no soy muy medido digamos ahora mismo tengo yo una pequeña discusión con mi cerebro si compro un nintendo switch o no compralo compralo que mala influencia que mala influencia me puse en orgullo comprate una vieja mira lo que te digo una vieja si la podes hackear le pones el juego gratis todo un crack olvidate olvidate soy argentino no es que sea esas cosas mira acá nos pasó otra otra nueva aplicación yearn.finance mira que linda ya la parte inicial me encanta a ver dashboard ok tenemos que conectar la wallet no quiero conectar la wallet a ver yield bolts pero me gustan las animaciones ya de por si me gusta que sea simple la verdad que si a ver bolts a ver tienen un buen ibex si la verdad que si mira acá bendita nos está preguntando si tenemos trabajo directamente ya nos está contratando parece yo de qué país vendita de qué país sos vendita mister yo en mi caso ya estoy ocupado ya estoy casado hay que verlo colombia colombia pero vivo en españa le pegaste en el palo con el señor acá casi 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 no me tiene dependiente pasale tu linkedin pasale tu linkedin ahí está mi linkedin tomalo ahí ahí pásalo pásalo escríbele ya lo quiere lo quiere por eso te lo digo dale pasale pasale ok ahí 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 te lo pasa no te preocupes se lo paso si por favor gracias ahí así a ver que el mundo aparte así te conocen más Luis por favor no claro claro una persona de tu expertize se tiene que conocer lo que pasa es que andábamos un poquito corto sabes qué te voy a buscar yo mira porque está tardando mucho si lo que pasa es que no tengo el twin chequeo abierto lo tengo en el celular al frente pero si me doy una mano un palo ya se lo pas gracias buen chico siempre Luis Vázquez señores acá lo tenemos mirá yo te digo una cosa vos ves esta imagen decime que no la contratas mirá miércoles este te levanta un proyecto en dos días no tiene problema de nada ahí está ahí te lo paso mister es más te lo paso desde acá de la aplicación mirá boom a ver voy a poner así ahí está más bodeo hombre voy a tener ahora ahí no 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 de nada mister contáctelo yo soy lo que te digo no te vas a arrepentir con el señor claro ahí ahí bueno vamos a hacer la conexión vamos a hacer la conexión que nos estamos yendo bien tenemos poco tiempo realmente ya cuánto tiempo tenemos la ahora o sea vamos dos horas no tenemos problemas con youtube nada no 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 para nada para nada estoy borrando algunas cositas que no van más vamos a charters ahí lo tenemos a ver ok si si me está tirando la de rápido aquí yo creo que tenemos un pequeño problema porque no se me ha actualizado el nombre en el directo ahora sí bien ahí está dale un cachito no más pero bueno ahora va a aparecer ahí ya tenemos el charters dentro del charters ahí ahí te estoy viendo estamos en charters exacto ahí ahí está compilando hoy está compilando bien viste de ahora el otro día que se tardaba bastante sí yo creo que era por el tema del navegador del red man sí y que de en serio gente parece tonto pero pasar de chrome a vivaldi uff qué difference qué difference mirá compiló todo en dos segundos boom no que dice ah pero está está buscando page 2 todavía pero acá dice un success a ver si mirá me está esperando por page 2 a ver en algún lugar lo estamos tirando acá vamos a buscarlo ahí está había un item que estaba ahí dando vueltas vieron eso qué interesante ¿no? borramos el nav perdón borramos la la page 2 ahí está ahí volvemos a lo que dejó 8000 boom ahí estamos acá tenemos contactos tocamos a ver ah mirá no me encontró contactos ah porque es characters characters no se llama contactos characters ahí está yo siempre digo lo siguiente en este momento sepan que la computadora no tiene errores el error siempre está entre el monitor y la silla nosotros somos los que damos los errores miren estamos en characters pero qué bonito ahora obviamente igual en characters esto no lo necesitamos así que acá podemos usar si te parece bien el layout que vean que ese auto importa guardamos pumba pumba listo entonces ahora si pasamos de una a una miren characters ah perdón rica morty ahí está vimos acá characters y ahí cambia abajo a vuelta entonces ahí lo tenemos super beautiful hay una sola cosita no sé si te diste cuenta que cuando tocas el loguito arriba por ahí lo viste me está refrescando la page en vez de ir a ese lugar ah porque puede ser en vez que está en la href claro exacto lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a crearnos un link ok ok que vaya directamente que vaya directamente el vacío ok ok y dentro de ponemos la imagen me gusta me gusta o mejor aún ah pero desacuesto exacto podemos poner incluso la parte completa de el nat brand eso ya ok estamos aquí de not brand perfecto perfecto ya quedaría a ver tirame un pritier ahí hermoso listo a ver como queda ven boom estamos en characters a ver apa me dice algo cannot appear at the end of ah no nos deja nos dice como que el link to o sea perdón que el nat bar brand no puede ser un descendiente de link me parece ok no simplemente lo que vamos a poner vamos a ser perdón que sea sí un padre el head logo exacto entonces ya ahí tenemos completo dale a ver ah lo mismo a ver ah una pregunta y esto a ver a ver si es pausible ponerlo dentro de me dice la misma igual si lo toco anda así que no sé tira error porque tira error pero anda bien tiki perfecto mira que rápido ¿por qué tirar este error? validating dumb nesting a cannot appear as a descendant of a amen para 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 escúchame puede ser que alguno de estos tenga un link ¿qué quiero decir con esto? porque acá ¿sabes lo que está diciendo? dice no puede un a ser descendiente de otro a es como que no puede haber un link con descendencia de otro link no pero ya ya lo arreglamos claro eso es lo raro qué strange y anda bien por eso te estoy diciendo o sea es como un tema de un tema de boob eso tiene que ser ya un typo correspondiente ya a la librería deberíamos buscar la forma de cómo digamos scriptearlo sí sí pues ya literalmente lo tenemos resuelto no no hay problema pero me preocuparía en un tema futuro de que sepa cuando se haga un pase de producción porque recuerde cuando se hace un build todos esos errores se toman en cuenta puede ser que falle incluso pero lo que vamos a hacer vamos a dejarlo así mientras tanto por la segunda clase vamos a tratar de traer la solución ahí ahora una cosa así si esto lo sacamos qué pasa yo para ver quiero ver nomás a ver que si tira el error de vuelta no bueno hay que investigarlo no tenemos otra es raro la verdad el error si vendetta soy de barcelona en este momento bueno no es que soy de barcelona sino que estoy radicado en barcelona nada más ni nada más y yo de república dominicana y todavía vivo en república dominicana y creo que me quedan en república dominicana un buen tiempo a ver con ese flow si no se dan cuenta que es república dominicana pero por favor yo siempre lo digo y él no me lo cree él tiene un flow al hablar no lo piensan ustedes tiene un flow al hablar no no ojalá siempre lo mismo siempre normal yo no entiendo realmente bueno vamos con el tema del carácter que si nos llevamos de Alan seguimos seguimos hablando del flow como tres horas vale no digo nada no digo nada bueno en fin podemos crear directamente dentro de nuestro componente vamos a trabajar con nuestro amigo bootstrap para el tema de las clases por no utilizar los componentes de reactstrap para mostrar que también se puede utilizar estamos haciendo como un caso de uso sí tenemos otro tif que va a ser don't like esa parte de utilizar diferentes framework a cualquiera confundo o sea duró un tiempo duró un tiempo sin usar react y ya yo ponía class usando angular no se utiliza class name pero en react se utiliza class name para dar clases dentro de JSX bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear directamente un card que va a ser digamos el card donde vamos a poner los personajes de Rig & Barge ok que sucede que primero debemos de crear un componente un archivo de estilos que va a estar fuera que va a ser el archivo de estilos de estar el componente principal o sea que podemos utilizar dentro de cualquiera de nuestras páginas sin tener que crearle un archivo de estilos independiente para ello bueno aquí ya nosotros habíamos creado una serie de estilos distintos de lo cual no vamos a profundizar escribiéndolo otra vez porque realmente sería un poquito redundante para nosotros pero explícalos así por arriba chiquitito como para que sepan nomás bueno y aquí está el tema del wrapping que le dimos un high completo con el imagen principal un botón que se va a llamar primary button ojo una cosa ojo una cosa chiquitita una cosita sí una cosita importante espera estamos acá esto ahora cambio ahora es src barra en background esto sí pero es src barra images barra boom listo perdona listo está cambiando la dirección ya chata dale tranquilo ok entonces continuamos nos volvemos a characters y dentro de characters vamos a simplemente hacer un fetch que es un fetch es una llamada al endpoint que nos facilizó nos están facilitando la gente de record modi api y en este caso lo vamos a utilizar con el useState que no fue intentado vamos a importar el useState yes no use primero vamos a useEffect useEffect y atento con useEffect que ahora lo vamos a explicar no se preocupen exacto entonces más o menos tenemos que hacer lo mismo entonces hay una diferencia de que tenemos que cambiar unas cuantas cositas que sería el return recuerdan que le había dicho que utilizaríamos el return cuando deseáramos implementar lógica del componente si este es el caso return bueno los que se acaban de unir llegaron a la parte justa porque esta es la parte más linda de empezar a trabajar con estas cosas obtener información mostrarlo boom bam y la diferente forma que lo vamos a mostrar son las pero las epicardas estas son las epics acá estamos reutilizando nuevamente lo del useState acuérdense que el useState va a simplificarse es un hook nuevamente que nos va a permitir justamente poder hacer manejos del estado si de manera muy fácil para que para funciones que son como ven acá no son clases si perdón que no son clases en react generalmente utilizamos class que extendíamos component en este caso son funciones simples si super tranquilas que van a tener en este caso con el user useState un estado ahora por ahí ustedes me preguntarán hey y qué pasa si yo quiero crear no sé siete variables más bueno son siete líneas más del código con useState ok ojo con eso bien entonces ya instanciamos nuestro useEffect que va a llamar la función de load que es quien va a cargar nuestra data o digamos hacer la petición entonces creamos una constante con un Aron Function dentro en la cual haríamos un try a un catch o sea vamos a hacer un try a la medida con la explicación del try hola Wesley es así nosotros cuando agarramos y hacemos un try si prácticamente estamos haciendo dos cosas no solamente un try sino también un catch ¿qué es esto? bueno prácticamente vamos a estar utilizando la funcionalidad de wait que como verán ahí la función que acaba de escribir nuestro señor Luis es async estamos diciendo que esta función va a tener un resultado asíncrono que va a tener ¿qué quiere decir con eso? que va a tener un determinado tiempo hasta obtener un cierto resultado que puede ser bueno o ser malo y ahí viene la parte de try and catch try es tratar de resolver esta llamada que vamos a hacer ahora ¿sí? que vamos a hacer con await y si esta llega a tener un error ese error lo vamos a obtener en el catch ¿ok? ahora van a ver lo siguiente la forma en que trabaja await es esto ustedes van a agarrar van a estar trabajando con un endpoint y cuando ustedes pongan antes un await lo que va a hacer es parar la ejecución por así decirlo ¿sí? hasta que ese await se termine una vez que se termine va a ejecutar la lógica que le metamos ¿cómo lo dije Luis? perfecto perfecto entonces ahora lo que tenemos que hacer es importar con el componente con el que vamos a manejar las peticiones a la actividad en este caso sería nuestro amigo favorito de Axios y continuando con la función sería lo siguiente como ya hicimos que nuestra o sea nuestra función sea asíncrona obviamente debemos utilizar await para que al momento de hacer la petición espere una respuesta directamente entonces te voy a buscar algo te voy a buscar algo mientras tú sigue tú sigue ok entonces utilizamos el API o sea que en este caso sería con el endpoint de characters el API sería la URL ¿cómo? me ganaste te iba a traer eso ah no está bien ya lo tenemos aquí entonces aquí utilizaríamos el hooks que ya sería set characters vamos a copiarlo characters que va a ser igual a data punto resource siempre o sea la arquitectura ya completa de este API es independiente de ello o sea es muy raro que en un API después de data tuve algo que se llama Results que para mí me lo encontré un poquito raro realmente sí por las dudas gente esto sí no lo no lo estamos inventando nosotros sino que nosotros cuando vayamos a esta API que es esta de character que es la que estamos utilizando nos va a traer un arreglo con todos los justamente personajes de la serie ok ahora en este caso porque tiene un tiene un Results porque también tiene un Info antes Info nos va a dar una totalidad de cuántos personajes hay si esto lo queremos hacer de modo paginado que quiere decir paginado que vosotros vamos a ir obteniendo información de a poquitito que esa es la forma correcta de hacer este tipo de cosas sí que por ejemplo muestro 10 y hago un siguiente perfecto voy a buscar al endpoint los próximos 10 esto es una forma correcta de hacer las cosas en este caso nosotros vamos a trabajar directamente con los resultados que es todos los personajes toda la información para darse una una idea es algo así ok es una colección de todos estos elementos siga señor perfecto en este caso lo que hice fue simple en el catch puse el error y luego hice un console lock en caso de que nos dé el error pero es muy raro sí exacto es muy raro que nos dé un error porque este tipo de API son muy muy estables realmente como son para caso de uso de estudio son completamente estables entonces luego hice otro console lock que le puse this is the data para ver exactamente cómo nos devuelve la data si podemos dar una pantalla perfecto estamos en eso estamos en eso ahora una cosa antes de eso es lo siguiente miren que interesante que characters no tiene this esto no es this.characters ni es this.characters ya que fíjense que esto es una constante es una variable normal y corriente ¿sí? ¿por qué? porque esto es una función normal ahí va el tema esto es una función normal trabajenla como una función ustedes adentro van a declarar sus variables y sus cosas todo muy bonito y la van a trabajar como una variable ¿aquí se puede acceder? sí perfecto que se puede acceder bien así que bueno vamos a ir ahora sí a nuestro browser y vamos a ver la aplicación entramos a localhost 8000 perdón vamos a ir aquí vamos a ir a characters y a ver this is the data en este caso me está trayendo que no tiene información a ver sí, exacto a ver info.results creo que había un body ¿puede ser? data.body o algo así no me acuerdo puede ser bueno pagamos solamente data a ver ahí estoy comprobando a ver quién nos trae console no lo mismo che pero algo nos había pasado esto acuérdate que nos había pasado cuando lo hicimos a ver data await access get character eso está perfect una vez que lo obteníamos lo seteamos aquí fantástico después hacemos un cache de error en caso de que haya un error ¡ah! este console.log no lo habíamos puesto afuera ahora que me acuerdo exacto vale no, pero ya quieren la data o sea, lo podríamos poner aquí incluso a ver dale, dale a ver bien ahora sí señor ¿ves? acá info y results bien, acá lo tenemos perfecto sí tendríamos que pasar results aquí yes y ahora les voy a explicar el por qué no se muestra y es una respuesta muy simple ¿se acuerdan que dijimos que esto era asíncrono? bueno la parte asincrónica es cuando esto se resuelve entonces ¿qué va a pasar? esto está entrando y hace un try y hace un catch esto está fuera del try y catch entonces ¿qué va a pasar? va a venir acá va a ver que acá hay que esperar por algo y una cosa que tiene javascript es que cuando dice hay que esperar por algo y esto es asíncrono dice ok voy a seguir con lo mío claro voy a seguir con lo mío y después cuando esto termine vuelvo fantástico no hay problema entonces ¿qué pasó acá? esto dijo bueno vengo por acá ah hay que esperar por esto bueno sigamos y hizo esto y después obtuvo los datos y completó si esto lo quisiese mostrar bien sería aquí y ahora si si lo permiten a ver ah no tampoco ¿dónde va? ya estoy mareado no lo puedo borrar no sé esto sí venga chao se fue pero acá continuamos ok sí sí continuamos continuamos venga venga continuamos entonces pasamos vamos a pasar los estilos dale dale que no los volamos ya falta poquito gente no se preocupe va a haber una segunda parte de esto porque no vamos a hacer cuatro horas de call porque no 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 quiero cansarlos tampoco va a haber una segunda parte de esto tenemos un about us hecho también que es súper simple realmente es una foto a la izquierda y es un texto a la derecha pero tiene algo interesante que para el about us estamos utilizando un plugin de Gatsby que se llama Gatsby Images que es un plugin súper súper interesante para poder hacer tanto manejar el tema de resoluciones de imágenes como también la calidad de la imagen a la hora de justamente por ejemplo podemos seleccionar cuánta quality queremos de la imagen original y eso lo que va a hacer es que a la hora de hacer un fetch de esa imagen si es menor la calidad más rápido se carga por ejemplo y la otra parte interesante si Coco aparte de tiene un sistema de animaciones completamente perfecto diría yo para el caso de cuando tendríamos muchas imágenes exactamente exactamente y última cosa si perdón que yo voy a continuar yo voy a continuar ah vale por las dudas y aparte en el about us una de las otras cosas que vamos a hacer es que se va a programar con Flexbox a mano si por qué digo esto porque Flexbox es una herramienta de CSS súper importante y que no mucha gente la sabe usar correctamente y nosotros lo vamos a estar usando si sin ningún tipo de librería ni nada eso exacto siga señor bien entonces continuamos o sea en React en React en la parte del JSX todo lo que esté dentro de llaves es JavaScript por ejemplo el tema que dice el console.log es dentro de llaves en caso de que lo que hubiera solamente console.log no iba a ser absolutamente nada lo iba a identificar como texto plano exacto es más si querés mandalo y lo muestro en pantalla así rapidito ok console.log bien por ejemplo que más es un console.log de hola perfecto ahí se guarda y si yo vengo a ver espera algo acá se nos murió con styles uy uy que me abrió otra aplicación que acá dice Gatsby like coding acá en la parte de pages no puede resolver styles ah esto mira no nos está tomando porque esto sería que lo pusimos en components ¿verdad? o donde pusimos ah no acá está afuera está afuera de todo ahí está el tema está afuera de todo está afuera de todo esto sería barra punto punto y acá tenemos a ver Gatsby browser bien acá tiene que ser ahora sí perdón ya está listo y si vamos a la pantalla ahí vemos el console log punto hola porque esto es un texto ¿sí? ahora como dice Luis si lo ponemos con como es chaves simples nos va a permitir escribir cualquier tipo de código javascript diferente de angular y esto se los voy a decir porque le va a pasar a cualquier persona que venga de angular que toda persona que trabaje en angular va a usar doble y eso está doble con doble de llaves exacto ahora eso es un caso de la cosa que me chocaron en el tiempo de la línea de aprendizaje con angular o sea yo aprendí react primero y siempre me confundí realmente bueno pero vamos a continuar realmente sí pero una cosita Luis una cosita ¿en qué lugar se usa doble? ¿hay un solo lugar que sí? ¿cómo? hay un solo lugar donde sí se usa doble llave ¿dónde? ¿aquí en react? sí para atributos cuando vos querés pasar un atributo por ejemplo digamos que este layout tuviese algo si le queremos pasar un atributo o mejor mira digamos que a este div le pongo un estilo un style si yo le quiero pasar algo a mano de estos estilos esto sería doble llave y acá se pondría por ejemplo width dos puntos veinte píxeles ahí sí existe incluso algo muchísimo mejor realmente a mí por lo menos me encanta o sea el tema de crear por ejemplo una constante que se llame estilos x por ejemplo sí que dentro de tenga los estilos simplemente lo que hay que hacer es llamar la constante dentro de las llaves y ya apeló nice me gusta me gusta me gusta y ayuda muchísimo a la hora por ejemplo de un componente que no sea dependiente de estilos o sea externo me gusta y aparte lo puedes compartir si eso lo pones en export antes lo puedes compartir en cualquier lugar claro bien pero vamos a continuar sí venga bien entonces ponemos las llaves y llamamos a characters que es nuestra data y le preguntamos si existe characters entonces renderiza characters o sea que es el mapa en este caso characters characters .map dentro de sería data vamos a llamar characters 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 card que fue el componente que creamos para que sea el contenedor de la card dentro de vamos a llamar un spawn que va a tener la clase de el badge y badge secondary dentro de vamos a llamar data y uno de los valores que será el género será el género de nuestro personaje ok otra cosita que vamos a utilizar será character image que es donde vamos a guardar la imagen de nuestro personaje vamos a apostar en un image eso sí creo que te la da la API ¿cómo? te la da la API ¿no? sí vale el que la imagen sí claro claro el alt que va a ser la data .name que va a ser el nombre de nuestro personaje así no evitamos esa parte de tener que escribirlo bien entonces dentro de vamos a hacer lo siguiente que va a ser lift que va a tener la clase que va a ser roll ok 2 dentro de vamos a tener otro div otra vez llamamos data.name sí exacto entonces aquí acuérdense gente que estos contenedores que estamos utilizando este character car image name y demás son los style components que hicimos antes ¿sí? esos pequeñitos componentes que lo único que hacen es contener estilos ¿ok? es mucho más rápido que andar poniendo estilos por todos lados eso nomás ah y detalle super increíblemente importante ¿ven que es characters.map que estamos usando ahí? bueno no le pongan otra cosa que no sea map porque si le ponen for each no anda esto ¿por qué? porque prácticamente lo que estamos haciendo es por cada elemento que tenemos en characters vamos a devolver un html si le ponen un for each no devolvemos nada y si no devolvemos nada no mostramos nada esa es la principal diferencia y es un error super clásico ¿eh? siga Luis perdone perdone claro claro pero bien entonces luego de lo que vamos a hacer vamos a hacer otro class name que va a llamar dentro de un valor en negrita que se va a llamar especie ok ok que la API también reconoce que cada personaje tiene especies diferentes porque unos son aliens otros son dominicanos otros argentinos class name con una columna de nueve para que hagan las doce columnas necesarias de el dama no vendido entonces aquí llamamos character data dentro de llamamos data punto especies perfecto quieres explicar rapidito lo del 3 9 y 12 por las dudas oh claro bueno en bootstrap se utiliza un sistema de columnas que es basado en 12 columnas la primera o sea si se hace si son 12 columnas se tiene que dividir en varias para poder hacer el caso de completar el tamaño regular de una columna eso ¿se escucha? ¿se escucha? ¿se escucha? ok perfecto claro por eso el ancho es 12 y en este caso por ejemplo estamos diciendo que una sea de 3 y la otra de 9 ¿qué quiere decir eso? que uno va a cumplir solamente una partecita a la izquierda bien chiquitita porque es especie nada más es todo lo que estamos mostrando y del lado derecho ya vamos a mostrar mucha más información ¿si? exacto entonces sería ahora vamos a crear el hold de otro de 3 que sería para llamar el status status ahora estamos en un proceso de mostrar cositas gente nada más ni nada menos exacto vamos a dentro de vamos llamar un class name un call de 9 y dentro de ahí sí llamamos character data que va a tener data.status ahí perfecto ahí ya estaba mostrando todo la imagen de la persona el nombre cuál es su especie cuál es su estado sí ah y el gender perdón ahí a ver ¿qué te tiró? otra vez lo de styles espera espera le reyo entonces acá a ver me fija de vuelta tenemos el style js en la parte de afuera entonces esto sería a ver a ver si le estoy pegando bien a esto porque ¿dónde estamos importando styles? acá a ver si yo hago esto funciona ala espera no no estaría funcionando ok esto sería a ver qué más tenemos esto tenemos componer ah estoy dentro de SRC todavía no 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 ojo 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 ahí ahora sí yes ¿y listo? ¿querés mostrarlo? ¿estás seguro? claro boom mira ese Rick ahí tenemos Rick Morty Summer Smith Bitsmith Jerry Smith ¿ven? especie alien todos los personajes todos los personajes mapeados nice 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 miren qué bonito ven ahora todos estos efectos que ven acá atrás este verde ¿sí? de la manera que se están mostrando los textos todo este tipo de cositas viene de los style components estos buenísimos que hicimos acá ¿sí? character card ven que tiene un box shadow aunque nos faltan alguna cosa realmente que es el tema del font ya ah y otra cosita mira este errorcito acá te lo leo y lo vas a reconocer en un segundo each child in a list should have an unique key property oh oh exacto ahí te sigo pum listo venga bien ¿quién quiere decir ese error gente? es una tontería es lo siguiente javascript javascript perdón react en este caso ok lo explico lo explico lo explico en javascript cuando nosotros estamos trabajando con maps por ejemplo este caso que es prácticamente estamos iterando sobre un arreglo ¿sí? mostrando cosas una de las cosas que nos va a pedir es que cada uno de esos elementos tenga una representación por una key ¿por qué? porque puede ser que en ese arreglo exista un elemento que es igual a otro entonces si un elemento es igual a otro no sabe cómo ordenarlos no sabe cómo mostrarlos por lo cual nosotros podemos utilizar una key que representa el elemento para poder diferenciarlos ¿sí? es más que nada eso ahí está te dejo enseñar seguir con la suya perdón perdón no, no, no póngale aquí le pongo la key así y le ponemos pregunta ¿esto se le puede poner tipo un index? tipo esto ¿se puede hacer esto? porque y ahí te digo el por qué de que me gustaría y esto es simple ¿no? bien ¿por qué? porque pasa lo siguiente en este caso estos elementos ¿sí? y a ver por ahí me estoy equivocando y ya ah tienen ID tienen ID vamos a poner el ID chata perdón data.id ¿qué pasa gente con casos que no tengan ID los elementos? porque generalmente el ID es una representación única de un elemento pero si ese elemento no tiene ID pueden utilizar el index ¿sí? eso es una forma fácil de hacerlo de la manera que se muestre ese elemento ¿sí? por ejemplo si tenemos cuatro personajes en verdad tenemos el index 0, 1, 2, 3 entonces podemos utilizar el 0, 1, 2, 3 como identificadores para diferenciar uno de otro o Geli con eso ahí está y si venimos acá a nuestra app no tenemos más error ¿sí? acuérdense que esto quedó de antes miren vamos a recargarlo para que no les miento boom esto ya lo vamos a arreglar no se preocupen tampoco es un error de algo raro que no sabemos qué es pero para la siguiente lo vamos a tener resuelto bien entonces ahí tenemos nuestros elements nice y si nosotros le sacamos espacio a ver ¿ven? se va a adaptar esto es responsive ya lo tenemos pensadito todo bien fresco para que usted haya hecho pegadito entonces si esto lo achicamos boom o sea para abajo ¿ven? esto está todo responsivo nice nice ah una cosita que acá me está pasando nosotros en estos styles en este wrapper que está acá tenemos este background image ¿no? por lo que veo sí ¿y a dónde? ah puede ser que nuestro index va que nuestro layout ese que hicimos acá no lo tenga ahí está el problema men lo vamos a agregar a e vamos a agarrar esto vamos a ponerlo acá abajo y guardamos ahora a ver properties not if ah me olvido de importarlo muchas gracias por avisarme wrapper from piki 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 bueno yo ahora me tengo que ir bien arriba ahí barra ahí styles nice boom success 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 venimos acá a ver ahhh no murió todo murió todo yo no fui a ver a ver que quedó mal no puede renderizar el método layout ¿dónde hay un layout? este a ver ¿por qué? eeeh es como que no lo encuentra layout ahora exacto a ver claro el tipo es inválido a ver ok estamos exportando todo bien const layout que esto que el otro pum pum lo estamos exporting perfecto puede ser que esto esté mal no está bien ¿en qué me he equivocado? ve por eso me voy a angular no no para nada para nada a ver uuuh ¿qué pasó acá? si me equivoqué yo te dije acá 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 toqué cosas a ver vamos a identificar vamos a identificar no lo que pasó fue que esto se llama normal realmente ¿seguro? ¿estás seguro que el Charakter no pero el Charakter Card es que es es completo el Charakter Card esa parte aquí ah boom exacto ya ay dios mío el espíritu de Carol G ah pero mira lo que me dice no puede renderizar el método layout a ver el tipo del elemento es inválido espera que una string o una class function fue un combo así como se llama pero to undefined ¿qué ha pasado con nuestro layout? por those a ver no sé ¿qué puede haber sido? vamos a revisar un observador realmente vale no importa no importa y si lo sacamos a ver si funciona todo de vuelta así no me siento mal como que rompimos toda la aplicación a ver vamos a hacer esto perdonen ahí ahí tuqui 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 guardamos a ver si me siento bien conmigo mismo nuevamente sí uff bueno uff ya está ya está no toco más nada le prometo no que debe ser una tontería grande como una casa es más mira si me lo permitís si me lo permitís voy a hacer trampa wrapper y adentro está el layout ahí está creo que la principal diferencia voy a decir que no a ver ear button y wrapper the styles ok a ver yo quiero ponerle el index nada más a ver si esto funciona para no romper nada lo que estamos haciendo ahora perdonen ahí 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 cerramos acá venimos ahí pum 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 ok este está dando perfecto porque no lo tiene y si vamos para atrás si no mira wrapper no quiere saber nada bueno ya sé cuál es el problema igual ya pero más que obvio me parece acá sabés cuál es el problema y que está importando mala imagen segurísimo oye segurísimo que esto esté mal segurísimo mira punto barra y si nos vamos a esto sería source barra images barra y qué hay acá adentro background a ver si se aparece background todo con el punto png ¿no? sí a ver si es así no qué raro che algo le pasó en esto wrapper pobrecito es como que dice ok background image estaba esperando una url y acá están men ¿no será eso? que acá esto tendría que ser una url en vez de la imagen no o sea es la url arriba en la declaración no pero esto es un from o sea está importando la imagen enterita ¿o no? sí pregunto por preguntar no tengo ni idea acá ves que tiene url ¿esto no tendría que ser así? no sé si se me entiende no un segundo que se me me sacó del archivo tranqui tranqui bueno no importa después lo vemos después lo vemos tampoco tanto problema por deus pasa nada dejamos ahí y la próxima lo tenemos todo arregladito ya está total es que era tan lindo es lo que le quería mostrar estaba tan bonito ese fondo es hermoso pero bueno nada nada ya lo veremos ya lo veremos gente ya lo veremos no se preocupen bueno pero lo importante es esto que ya tenemos en la aplicación que está funcionando que tenemos routing va de un lugar a otro estamos obteniendo información la estamos mostrando esta información se comporta de manera responsiva sí tuvimos nuestros style components cada uno utilizando diferente lógica ok o sea está bonito la verdad que está quedando bonito nosotros después vamos a tener el about us vamos a tener arreglado esto de acá por dios eh sí 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 y prácticamente ya estaríamos gente ya estaríamos ahí ya tendríamos ya nuestra principal ahí nuestra app con Rick and Borry ahora cómo lo van viendo eh bendita ¿te gustó bendita? porque yo sé que sos una persona ahí que está presente eh y a vos Luis ¿qué te pareció? todo lo que estamos haciendo la verdad ¿cómo te sentís? claro que yo me imagino que vamos a crear cosas muy chulas realmente les digo a las personas que están dentro aquí en el live y las personas que lo van a ver en YouTube que estén sumamente pendientes porque les vamos a dar mucho material con el cual aprender exactamente así que bueno gente vamos a dejarlo acá tres horas creo que es el stream más largo que hemos hecho hasta ahora de código en el canal lejos lejos es un récord un récord para que no más programen yeah es un alto récord así que bueno gente más que decirles muchas gracias por haber estado ahí por haber escuchado y por haber aprendido sí eh que hayan venido con las ganas de aprender gracias para los que estuvieron todo momento ahí con el stream que no fueron pocos por suerte así que muchas gracias también eh Luisito genio de la vida como siempre mucha gracias no sé ni lo que dije ojalá que vaya a ser italiano pero bueno eh bueno en serio muchas gracias y bueno nos vemos en la próxima gente a disfrutar adeo chau chau bye bye